Muy buenas tardes a todos. Es un gusto recibirlos en este curso que iniciamos el día de hoy sobre Quintana Roo y su historia colonial. Y está con nosotros pues para dar estas sesiones el doctor Carlos Conover Blancas que ya nos ha impartido otros cursos y bueno hemos quedado pues cautivados con toda esa información sobre la península de Yucatán y en este caso pues no será la excepción. Yo sé que muchos conocemos ya al al doctor Conover pero me voy a permitir leer su síntesis curricular para que todos lo conozcan y recordemos también bueno pues un poquito de de su formación porque es una breve síntesis pero pues es un investigador con una gran trayectoria, publicaciones, experiencia en toda esta área como ustedes ya lo verán. Carlos Conover Blancas es licenciado, maestro y doctor en historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es la UNAM. Actualmente es investigador del Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas también de la UNAM. De igual modo es profesor tanto en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras como en el posgrado de Estudios Mesoamericanos de la misma casa de estudios. Su principal interés de investigación es la historia colonial del área maya, particularmente de la península de Yucatán en los siglos dieciséis a dieciocho. Es autor del libro El buen cautivo y del mal salvaje, Naufragios y cautiverios de Jerónimo de Aguilar, Mérida editado por la UNAM en el dos mil trece. Además, editó junto a la doctora María del Carmen León Cázares, el libro colectivo Encuentros y Desencuentros en las Costas de Yucatán, mil quinientos diecisiete, México, también una edición de la UNAM en el dos mil veinte. Igualmente ha escrito diversos artículos en revistas especializadas y capítulos en libros colectivos. Como les decía, pues es solo una pequeña parte de de todo lo que ha hecho en esta gran trayectoria académica y pues verdaderamente a nombre de Arqueología MX le agradecemos su participación en este curso sobre Quintana Roo. Y bueno, antes de cederle ya por completo pues el el uso de la voz, recordarles algunas cosas y también presentarme con ustedes para quienes no me conocen. Soy la arqueóloga Ivonne Encinas, seré la moderadora de estas sesiones y bueno, pues como saben, estoy dejando con ustedes los ingresos, también apoyando pues al doctor en la lectura de preguntas, por lo que les pido muy muy atentamente que en el chat anoten las dudas que tengan, los comentarios que tengan de la manera más asertiva posible para tener el contexto. A veces escribimos viendo una diapositiva, pero cuando se da lectura a nuestra pregunta, pues esa diapositiva ya no está. Entonces tratemos de ser lo más claros posibles con ello. Antes del receso haremos ahí una una pausa para dar lectura a las preguntas y al final también antes de terminar nuestra sesión de igual fue eh de igual forma pues eh se dará lectura a las demás preguntas que se hayan acumulado. Como ustedes saben, tenemos ahí un receso intermedio que ya les estaré indicando los tiempos más o menos a mitad de la sesión para no cortar a el tema de nuestro ponente. Bueno, pues el doctor Conover ya nos estará ahí diciendo si si ya es el momento como de ese pequeño break. Bueno, pues gracias a todos y cada uno de ustedes por estar con nosotros y muchos saludos, qué bueno que ya empezaron a usar el chat, saludarnos desde Majahual, nos dice Germán, bueno también Mario este Rabanal y Marco Canul eh que ya han escrito aquí, no? Eh Juan Elías. Y bueno, aprovechando también esto del chat y algo que comentaba con nuestro ponente en lo que comenzamos les quiero pedir lo siguiente. Me preguntaba el doctor Conover que desde qué lugares se conectan o si están todos en península o no. ¿Qué les parece si en el chat anotamos en dónde se encuentra cada uno de ustedes por favor para saber algo más también, no? De de todos ustedes. Bien, pues doctor Conover, bienvenido, qué padre que pueda coincidir en en otros sus cursos porque ha sido pues fabuloso todo lo que hemos aprendido. Gracias y todos suyos. Ivonne, te agradezco muchísimo la presentación. Les quiero agradecer ante todo la invitación para impartir este curso, este tema, y a todos ustedes también, a lo que estábamos platicando Ivonne y yo en los minutos previos al comienzo de la sesión, que pues este es un tema que no suele ser tan taquillero como los asuntos de arqueología, la historia colonial, de repente no llama pues un interés tan generalizado, ¿no? Y de verdad aprecio muchísimo su gusto, su interés por conocer esta etapa y los procesos que se desarrollaron durante pues estos tres siglos, desde el siglo XVI hasta, desde mediados del siglo XVI hasta comienzos del siglo XIX, y que son muy importantes para tener pues una visión general del desarrollo histórico de la costa oriental, de la península Yucatán, y que pues fueron determinantes para la conformación de la sociedad contemporánea. Y pues yo deseo que este sea un curso en el cual ustedes puedan pues tener muchos elementos para su quehacer profesional, que tengan toda la confianza de hacer todas las preguntas, todos los comentarios que deseen, igual como decía Ivonne ahí en el chat, y luego ya al final iremos en las rondas de preguntas, podemos tener una ronda de preguntas antes de la pausa y una segunda ronda de preguntas de la segunda mitad de la sesión, y pues este curso es para ustedes, para que ustedes tengan, como les comento, elementos para su ejercicio profesional, y deseo que pues se lleven todo lo mejor, todas las dudas que ustedes quieran, todas sus inquietudes. Y la idea general del curso, pues es esta, ¿no? De explorar la historia de esta costa oriental durante los 16 a 18. La cuestión de las confrontaciones geopolíticas va a ser un eje rector de pues el desarrollo de todo lo que vamos a estar viendo durante los siguientes días, un poco porque es un eje central, sí, del desarrollo histórico, y también participando con los organizadores de toda esta serie de cursos, pues me comunicaron que es como de las cosas que hay más inquietud, ¿no? Por querer conocer, por querer ampliar una visión sobre estos procesos, ¿no? La famosísima piratería del siglo, sobre todo 17, las rebeliones indígenas, entonces, pues bueno, estos van a ser ejes que van a ser muy importantes en el desarrollo del curso. Y bueno, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el temario, no sé si se comparte un poco. La idea de esta primera sesión es que tengamos un acercamiento a un comienzo del siglo dieciséis, a esos tres procesos son como, más o menos son tres temas de presentación a la región, que va a ser una visión muy general, muy sintética, sobre la costa oriental en el posclásico terminal, los viajes de descubrimiento, y después, este, la conquistan, que bueno, forma parte de la conquista de toda la península de Yucatán, pero nos vamos a sentar sobre todo en las operaciones que se realizaron en la costa oriental durante la primera mitad del siglo dieciséis, ¿no? Y bueno, después va a haber otros focos de resistencia y de rebeliones durante el resto de la época colonial, pero eso ya lo iremos viendo en otros momentos del curso. Pero por lo pronto, esta es la panorámica de esta primera sesión, entonces vamos a comenzar con costa oriental en el posclásico terminal. Tenemos que considerar que estamos en un área de frontera, la parte de Mesoamérica, de la cual forma parte la costa oriental de la península de Yucatán, pues es el área maya, que a su vez es una región que está formando parte de una subregión mesoamericana, que es el sureste de Mesoamérica, y es una región fronteriza. Usualmente en México tenemos como más presente la frontera ante Aridoamérica, los contactos, no en Valde, bueno, pues este uno de los pueblos que le da incluso nombre a nuestra nación, viene de esa frontera de Aridoamericano. Pero había una frontera sureste que era igualmente importante hacia otros grupos que pertenecían a esa enorme área intermedia o macro área cultural chipcha, y que estaban en estrecha relación con ellos durante, pues prácticamente los mil años, que van como desde el quinientos después de Cristo hasta el mil quinientos. Entonces esto, aunque parezca lejano, pero es muy importante considerarlo para el conocimiento y para el, pues la profundización de los procesos en esta costa oriental, nuestra cercanía, esta condición de frontera. Luego también va a ser una constante la época colonial, el sureste de Mesoamérica y sobre todo la península de Yucatán, van a ser prácticamente una isla más de, una isla fronteriza más de la Nueva España. Pero bueno, ya luego vamos a ampliar estas ideas, ¿no? Esto es un poco lo que les comento de este sureste de Mesoamérica, planteado por el ya defunto y gran Alfredo López Austin, en su regionalización de Mesoamérica, y que creo que a cierto ellos no lo llaman pues área maya, porque aunque los mayas son el grupo o el conjunto de familia, de lenguas predominantes en esta región, no son los únicos, hay otros grupos muy importantes, otomangues, nahuas, que también estuvieron en esta sublogión mesoamericana, y que pues también participaron en su, en su historia, ¿no? Y en elementos que pueden ser considerados cardinales, ¿no? La cultura de esta región. De manera así, un vistazo, pero de, de balcón así, bueno, desde un generalísimo de cuál era la situación de este espacio en el posclásico terminal. Tenemos formas de gobierno en, vamos a decir, como confederadas, o sea, como la mejor palabra, muy sustentadas en estas famosas ideologías suyua y multepa, que es gobierno de varios, y tenemos algunas de las grandes urbes en todo este sudeste de Mesoamérica, en este posclásico terminal, 1250, 1450 aproximadamente, o perdón, 1550 aproximadamente, que sería en Mayapán, como la última gran ciudad de la península de Yucatán, antes de que pues, este, las, la fragmentación política hiciera que, bueno, hubiera como una, una estructuración diferente, ¿no? Los asentamientos, ¿no? Por otro lado, Tallazal, como otro espacio muy importante que va a estar vinculado con la historia peninsular, lo vamos a, nos vamos a encontrar luego la época colonial, que pues fue el espacio hacia el cual los Itzais migraron en el Petén y fundaron su nueva ciudad, y que sobrevivió prácticamente como una entidad política independiente hasta el cierre del siglo, yo le puse tres mil seiscientos para redondear, pero hasta la década de mil seiscientos noventa, fue una entidad política con un juego muy importante en esta selva centrales que estaban fuera de el dominio de las autoridades coloniales, ¿no? Otras grandes ciudades a la famosísima Chontalpa, en la planicia costera del Golfo, de Tabasco y de Campeche, que eran Xicalango, Potochán y el Tigre, Xicalango como esa gran estación de los mexicas que conectaba las rutas de toda Mesoamérica con las rutas de este sureste, uno de sus grandes centros redistribuidores, al igual que el famosísimo Soconusco, la planicia costera del Pacífico, los chapanecas en Chapa, como una etnia muy importante, justo de estas, de estos pueblos que no eran mayas otomangues, y en el altiplano guatemalteco, los quichés, que también tuvieron una enorme importancia política. Ahora, una cuestión muy importante de este sureste de Mesoamérica, es la fragmentación política, a diferencia de algunas de las otras regiones como el altiplano central o el occidente, en donde surgieron estados muy fuertes que sometieron a gran cantidad de pueblos, aquí fue un poco la constante de lo contrario, aquí hubo una gran atomización, una gran fragmentación, pausando de la palabra, y no hubo como un gran centro rector en este momento de la historia, no sabemos que hubiera pasado exteriormente de haber continuado con un desarrollo histórico independiente antes de la era de los españoles, pero esa era como la realidad política, estas pequeñas unidades que estaban fragmentadas, pese en muchas ocasiones, como en el caso de los mares yucatecos, a una gran unidad cultural, que en el caso de los mares yucatecos, pues bueno, era esencialmente la lengua, ¿no? Factores de unidad, estaba esta fragmentación política, pero al mismo tiempo, un factor de unidad muy importante era el económico y particularmente el del intercambio, había grandes rutas de intercambio, terrestres, fluviales y marítimas, que vinculaban todo este espacio, y que a su vez lo vinculaban tanto con el resto de Mesoamérica, como con esa área intermedia de la cual se estaba platicando que era frontera, ¿no? Y aquí sería, aquí como que hace falta un mapa de relieve, ¿no? Como para tener una idea más, este, acertada, pero esencialmente teníamos estas tremendas cordilleras en el atiplano guatemalteco, en, perdón, en las tierras altas de Guatemala, de Chiapas, y desde ellas, fluían así en conjunto vastísimo, van a seguir fluyendo, de ríos, tanto hacia el Golfo de México como hacia el Golfo de Honduras, y eso va a crear, pues, presenta unos grandes ejes de comunicación fluvial, de rutas de comercio fluvial, con muchos puertos fluviales, pues, todo, pues, bueno, desde tiempos del preclásico, pero va a ser una constante en esta región, y nos va a dar como dos grandes zonas de, para la redistribución, que es precisamente en la planicie del Golfo de México, y en la planicie de, no, ¿cómo es el nombre oficial? Es la planicie costera caribeña, que empezaba desde Guatemala hasta Costa Rica, prácticamente, ¿no? Y justamente en esta, en la sección que es como de Guatemala y Honduras, se encontraba como uno de estos grandes regiones, donde había muchas ciudades, para el intercambio por estas rutas fluviales y marítimas en toda la región. Y del otro lado, en el Golfo de México, en la famosísima Chontalpa, ahí estaba otro de estos grandes centros, ¿no? Y se enlazaban con la península de Yucatán a través de las rutas marítimas que vinculaban un rosario de ciudades portuarias, muchísimas de ellas en la costa oriental de la península de Yucatán, y que, pues, todas participaban en este inmenso sistema, también aportando muchos de sus productos regionales, ¿no? Entonces, este era un factor de unidad muy importante, en el cual estas dos regiones, tanto del Golfo de México como del Golfo de Honduras, tenían, fundamentaban su riqueza, como estos grandes centros de intercambio, además de sus productos como el cacao y otros tantos, ¿no? Y ya entrando más en la península de Yucatán, en este postclásico terminal, no era un espacio marginal de Mesoamérica o de la maya, era una región densamente poblada, casi dos millones de personas al comienzo del siglo XVII vivían en toda la península de Yucatán. Como les había comentado, un gran factor de unidad era la lengua, el maya yucateco, como una lengua que era ampliamente hablada en toda la península, con ciertas variedades dialectales, sobre todo precisamente en el sur, en el suroriente de la península de Yucatán, ahí se hablaba Guaymil y Chetumal, un dialecto un poco diferente al del resto de la península, y de igual modo en Chapotón se hablaba como otra, una lengua como más cercana al Chontal, y y los Chontales, como grandes marineros, habían hecho que el Chontal fuera algo así como el inglés, la lengua comercial de este enorme mundo, desde mediados del siglo XV, ¿no? Entonces, pero bueno, esto, pues este, no, no quitaba que esta fuera como una gran, gran este, factor de unidad, ¿no? Esta, esta prevenida de la lengua maya, yucateca y del Chontal, que pues bueno, además, pues pertenecían a la misma gran familia lingüística, ¿no? Y esta subregión, al igual que el resto de este sureste peninsular, estaba dividido en una gran cantidad de entidades políticas que han recibido el nombre de provincias, así se les llamaba a mediados del siglo XX, la historiografía de aquella época los llamó de ese modo, y que a finales del siglo XX, pues investigadores mexicanos, particularmente Sergio Quesada o Subasa Okoshi, empezaron a impulsar esta palabra de Kuchikavales, como la palabra que hacía énfasis en esta relación de estos diferentes, pues, estados de esta época, ¿no? Como es bien sabido, la máxima autoridad de este espacio era el famosísimo Halach Winnick, pero había, pues, ahí una serie de contrapesos políticos, los bataves, los diferentes bataviles, y diferentes consejos, ¿no? Que, pues, iban desde la vida prácticamente aldeana, hasta, pues, ya llegar a la vida, pues, más alta, ¿no? Ah, Vicente, alzó en la mano, pero Vicente, me gustaría, creo que es una cosa que habíamos platicado, que mejor las dudas vayan como para la ronda final. Si quieres, Vicente, anota en el chat tu pregunta o tu comentario, y ahorita ya al final, en la, a la, si quieres, podemos empezar contigo, ahorita a las, eso de las ocho, para, para la ronda de preguntas, ¿no? También, pues, hay una gran discusión en torno a cuántas de estas entidades políticas existían a comienzos del siglo dieciséis, se proponen entre catorce, dieciséis, veinte, pero bueno, de forma general, estas son aquellas que se han propuesto para esta época, de todas estas unidades políticas, cada una tenía su importancia, y algunos de los sitios más importantes de este mundo eran Chichengitza y Cozumel, como grandes santuarios, rivalidades que, bueno, hasta el día de hoy, siguen por ahí, los Tutulxú de Maní contra los Cocón de Sotute, que, bueno, tuvo unas repercusiones también para las campañas de Montejo, de conquista tremendas, ¿no? Y aquí es donde nos tenemos que concentrar, en los Cuchicabales de la costa oriental, que, pues, es un poco discutido, hay diferentes propuestas, pero un poco el punto que podemos considerar en medio es el de estos cuatro Cuchicabales, ¿no? Que están ahí enunciados de norte a sur. Ecap, Cozumel, Cochua, Guaymil, Chetumal. Hay quienes mencionan que Cozumel no era un Cuchicabale independiente, sino que formaba parte de Ecap, hay quienes dicen que Cochua, pues, no estaba presente en la costa oriental, sino que su dinámica era más hacia el centro de la península, y hay otros que incluso dicen que Guaymil y Chetumal en realidad eran, este, dos Cuchicabales independientes, pero, pues, diferentes arqueólogos han hecho como estas propuestas, y en ese sentido, Ernesto Vargas Pecheco ha propuesto un poco como esta división con bastante fundamentación arqueológica, y considero que, pues, podemos tomarla como un buen eje, ¿no? Y, pues, es una zona que estaba muy poblada, y en la cual existían diferentes ciudades, con puertos muy importantes en estas rutas marítimas de las que hemos estado platicando, ¿no? Que unían este, este mundo, ¿no? Y en ese sentido también, el mar es importantísimo en esta costa oriental, la, bueno, eso va a ser, bueno, hasta el día de hoy, es trascendente como un factor de geografía física, el sistema recifal mesomericano, la gran barra de coral, hoy en día es un gran atractivo turístico, y, bueno, además de tener una importancia biológica inconmensurable, pero fue un factor muy importante, un factor, ante todo, para esta navegación en el posclásico terminal a través de las canoas, porque, bueno, los diferentes canales que había entre el, la costa y el arrecife, permitieron una navegación mucho más segura que si fuera, pues, el litoral, sin ninguna protección, es como si hubiera, ¿cómo se llaman estas cosas que ponen en los puertos, que construyen en los puertos para que no, para protegerlos? Bueno, como si tuviera como una enorme protección, ¿no? Eso, eso realmente ayudó muchísimo esta navegación, ¿no? Y luego va a ser un factor muy importante en la época colonial, para un desarrollo diferenciado, ¿no? Entre la costa este de Yucatán y la costa occidente, ¿no? Que la occidental va a tener como una dinámica muy volcada hacia la Nueva España, incluso la costa este va a haber un momento en el cual prácticamente se va a abandonar, ¿no? Pero bueno, ya lo vamos a ver con más, este, profundidad de esas razones, ¿no? Lo importante es que es trascendentísima esta enorme barra de recife que va únicamente desde Tauca, Toche, hasta las islas de la bahía, ahí en la República de Honduras, y bueno, tenía diferentes zonas para protegerse, más varias bahías, que esas también van a ser muy importantes, y que en la época prehispánica eran justamente centros que tenían una enorme importancia geopolítica para estos diferentes cuchicabales, y cuyo control les permitía como esta salida a estos grandes sistemas comerciales, ¿no? Concretamente la Chetumal, que ahí va a estar bajo una entidad política, ahorita lo vamos a ver, y Ascensión y Espíritu Santo, que van a estar muy disputadas también por varias entidades políticas, ¿sí? Ahora vamos más con este close-up a cada uno de estos cuchicabales, un poco más información sobre ECAP, que iba prácticamente desde Cabo Catoche, desde el norte hasta el sur, hasta el siguiente cuchicabal, que es el de Cochua, más o menos hasta la bahía de la Ascensión, y que limitaba hacia el oeste con estos cuchicabales de Tases y Chiquinchel, y tiene esta área de 10.000 kilómetros, y se ha calculado que vivían cerca de 80.000 personas a comienzos del siglo XVI. Entonces, es interesante que controlaba varias islas, Holbox, Tancún, Contoy, la Isla Blanca, y la Isla Mujeres a comienzos de este siglo XVI. Entre sus principales ciudades se puede mencionar Belma, Huelmeco, Shamanham, Echi, Cantuniquil, Napká, Mochimuchim, Isla Mujeres, Polén, Oshkaret, Solimán, Shelham, Samansama, Otanká, Isama o Tulum. Con algunas de estas grandes urbes, que es otro fenómeno muy importante de este posclásico terminal, que la población está concentrada en un gran centro urbano, se va a dispersar en este sistema de ciudades medias, cuya separación, patrón de asentamientos, hasta el día de hoy, pues, constituye un problema para los arqueólogos contemporáneos, y que también hace muy difícil conocer cuáles eran sus dinámicas políticas, ¿no? Porque realmente hay una enorme continuidad ante todos estos sitios del Cuchicabal de Cap, ¿no? Y una cosa que es muy importante es que, pues, este Cuchicabal está volcado al mar, o sea, lo pueden ver en el mapa, y van a ver cómo es diferente con los otros Cuchicabales, ahorita van a ir viendo, esto tiene que ver justamente con estas famosas rutas comerciales, ¿no? y con, pues, cuál era la ruta o las rutas que había predominio en cada uno de los Cuchicabales. En este caso, la marítima es la, bueno, la más importante, y eso hace que el patrón de asentamientos, y por tanto, el grueso de la población, viva en el mar. Bueno, en la playa, pegadito, pegadito salía al mar, pero no es igual en toda la costa oriental. Ahorita van a ver el caso de Cochua y de, este, de Huaymil, Chetumán, que ahí es, es diferente el patrón de asentamientos. En proceso de descomposición política, que había diferentes bataviles que estaban, pues, teniendo una enorme importancia política, y que Cap, que, ah, voy a comentar eso, Cap, hasta el momento no sabemos muy bien dónde se encontraba la capital de este Cuchicabala, que le da nombre. Se sabe que era en Caocatoche, pero no se ha identificado el sitio preciso. Hay un pueblo de Cap, de la época colonial, que se piensa que está cerca, es una reducción del, hecha por los frailes, pero que no está sobre los vestigios, pues, del antiguo pueblo, y se piensa que, pues, este pueblo de Cap, que era, en teoría, el rector de todo el Cuchicabal, solamente dominaba los asentamientos del nororiente, del puerto de Conil, que era muy importante para el comercio de la sal, así como Cachi, Cantu, Uniquil, y el Mecon. Cozumel estaba, este Cuchicabal, también muy importante de la costa oriental, estaba extendiendo su influencia política en las ciudades que estaban del otro lado del canal de Cozumel, y que, pues, servían, presidente, para el intercambio con la isla, ¿no? Y en el sur se encontraba Tulum Tancá, Sama, 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 como un macro asentamiento, como un Batabil, independiente, que también controlaba una porción sur de este Cuchicabal de Sama, Sama, y se piensa que incluso puede darse un flujo hasta la Bahía de la Ascensión, que era un espacio disputado en esta Bahía de la Ascensión. Se piensa que también había un linaje cozumeleño que estaba, bueno, que Cozumel estaba extendiendo su influencia política aquí, pero también se piensa que el Cuchicabal de Cochua también estaba, pues, extendiendo su influencia política sobre Tulum. Todo esto es un poco complicado de comprobar desde el punto de vista arqueológico o histórico, realmente no hay como tantos elementos, pero, y son diferentes hipótesis sobre el papel de estos Bataviles en el Cuchicabal de Teicap. El otro Cuchicabal muy importante de esta costa oriental es precisamente Cozumel, una isla santuario que tenía una gran importancia económica, además, no solamente política y religiosa, era un productor de miel muy importante a nivel de la península de Yucatán. Una vez que fue la conquista, fue una tierra que se disputaron varios conquistadores, hasta que Francisco de Montejo dijo, espérense tantito, a mí me toca, y estuvo bajo la dependencia de Francisco de Montejo, hasta que él prefirió ser salado pro conquistador con el que tenía fuertes vínculos, y fue una tierra que también tuvo una enorme importancia religiosa. Landa comenta que Cozumel fue el gran santuario de la diosa Ixchel, que fue una de las principales deidades del posclásico terminal en toda el área maya, y que bueno, esto hacía que vinieran peregrinos de prácticamente toda la península de Yucatán. Sobre esta diosa hay una, hay un libro muy bonito de una historiadora de la UNAM, Monique Sada, que creo que se llama algo así como la diosa de la luna, o Ixchel, la diosa de la luna, y es este libro que da una visión general, se lo recomiendo mucho sobre, pues, el culto a esta deidad, ¿no? Y su enorme importancia, ¿no? Se piensa, no se sabe muy bien cuántas urbes o cuántos poblados había en la isla de Cozumel en el momento del contacto, y se tiene una idea muy clara de cuál era su población, pero debe haber sido alta, ¿no? Para que en el momento de la conquista, bueno, cuando ya se había cerrado toda la conquista hacia mediados del siglo XVI, hubiera cinco mil personas, pues, ya pasando las las epidemias que llamaban la población, que hubiera cinco mil personas, quiere decir que la isla sí estuvo muy poblada en, antes del contacto, y los cronistas de comisos del siglo XVI, Francisco, Fernando González de Oviedo, y creo que también Salazar, dan estas, dan estas cifras, ¿no? Que había un, creo que es este, Salazar dice que había tres asentamientos importantes, y Oviedo es el que da hasta cinco asentamientos importantes, ¿no? Y igual, para mediados del siglo XVI, pues, se había concentrado la población principalmente en estos dos pueblos, de San Miguel y Santa María, que creo que hay un San Miguel, ¿no? En el Cozumel contemporáneo. Y la principal zona arqueológica de este espacio, que se piensa que fue una ciudad que, bueno, se sabe que fue una ciudad desde el clásico terreno y muy probablemente fue una de las ciudades que continuaban vivas en el momento del contacto, es San Gervasio, que probablemente fue uno de los puntos en donde interactuaron los mayas de Cozumel con las diferentes expediciones españolas que llegaron a comienzos del siglo XVI, ¿no? Y esta pequeña isla, como les comento, tenía esta enorme importancia religiosa y política. Es muy interesante que, en vez de que hubiera sido sometida por un cuchicabal de la tierra firme, que en primera instancia no pensaría que tenía mayores recursos económicos, mayor población, era todo lo contrario. Cozumel era la que estaba ampliando su influencia política en la costa oriental. Entonces, es un espacio que es muy interesante y que tuvo una enorme relevancia en esta costa oriental del posclásico terminal. Y, bueno, el otro cuchicabal, que también tenía una presencia en esta costa oriental y que corresponde un poco al centro de Quintana Roo contemporáneo, también abarca un poco del oriente del Yucatán contemporáneo, este de Cochua, que este, aquí es donde yo les estaba comentando, ¿no? Como se ve, contaste en el patrón de asentamientos con el CAP. CAP estaba volcado hacia el mar, Cochua estaba más hacia la tierra adentro. Su núcleo de población eran estas ciudades y estos poblados del centro. Algunos de los más importantes, que van a continuar siendo muy relevantes para la época colonial, van a ser Ichmul o Tijosuco, que Tijosuco es un sitio muy relevante para Quintana Roo. Aquí en donde, ahí me va a interesar mucho escucharlos a ustedes, porque tengo entendido que hay muchos proyectos tanto, bueno, académicos, pero también de desarrollo regional y de desarrollo turístico, ¿no? Esos dos pueblos van a tener una enorme importancia. Otro que, bueno, se va a formar después, en la época colonial, Tijoló, también va a ser, ah, no, también, también, este, había comenzado como su historia la época hispánica, pero la época colonial va a crecer muchísimo su poblado de Tijoló, y esta tierra va a estar muy poblada. No sabemos precisamente cuál era su población en el momento de contacto, pero todas las fuentes del siglo XVI coincidieron en lo mismo, que era una tierra densamente poblada, y era un espacio con excelente tierra. Ustedes recordarán que, en general, el sur de la península de Yucatán tenía mejores suelos que la parte norte, y bueno, este Cuchicabal tiene una agricultura tan floreciente que se ha pensado que su nombre significa eso, precisamente, como tierra de abundantes bastimentos, o tierra de nuestro pan, o de nuestro pan, precisamente por esa prosperidad agrícola, y eso le daba como una enorme importancia política en esta costa oriental, y tenían solo una salida del mar, la bahía de la ascensión, que era conocida con ese nombre de Samambac, en la época prehispánica, y como les comento, está muy debatido, pero hay quienes piensan que justamente la bahía de la ascensión estuvo bajo el control de este Cuchicabal, por ese dato también de que había una colonia comercial de los mayas aquí de Cochuba, en ese río Luba, que era, ahorita que les estaba platicando de estas rutas fluviales que conectaban las tierras altas, el río Luba precisamente conectaba las tierras del atiplano guatemalteco con el Golfo de Honduras. Entonces, esta comunidad mercantil de Cochuba, exclusivamente ahí, hace pensar en esta presencia y en esta importancia de la bahía de la ascensión como un espacio de comercio marítimo para este Cuchicabal. Siguiente Cuchicabal, que también era muy importante, Guaymil Chetumbo, que era un espacio que prácticamente coincide con los municipios, municipios contemporáneos de Bacalar y de Chetumal, más parte de, no, bueno, que parte, no, prácticamente todo, sobre todo conforme a Vargas, este, con la mitad de Belice, una cosa impresionante y que aquí también es muy interesante el patrón de asentamientos, porque aquí, si nosotros vimos en Ecap, que estaba volcado sin mar, y en Cochuba, que se encontraba más en la tierra adentro, aquí tenemos que los asentamientos van siguiendo rutas terrestres, rutas fluviales y rutas marítimas. El gran punto que concentraba toda esta actividad era la ciudad portuaria de Chetumal, que se sospechaba, bueno, se ha habido, hay mucho debate, o sea, hasta el día de hoy hay unas guerras civiles entre arqueólogos terribles para determinar dónde a qué corresponde, y hay unos que piensan que es el Santa Rita Corozal, en Corozal, en Belice, que eso está al norte de Belice, la bahía de Chetumal, y que muy probablemente sí corresponde, ¿no? El Chetumal prehispánico. Y ese Chetumal prehispánico, como les digo, se transformó en el centro, en el nodo de todas estas rutas terrestres, fluviales y marítimas. Bueno, era un puerto, entonces tenía la comunicación marítima con esas grandes ciudades portuarias del Golfo de Honduras, a donde llegaban tanto los productos de, pues, todo el sudeste mesoamericano, como de esa frontera con los chipchas, de las que les estaba platicando, ¿no? A su vez, conectaba con rutas terrestres hacia el norte. Estas que iban sobre todo por el Cuchicabal de Huaymil, bueno, se piensa que justamente Chetumal en algún momento de finales del siglo XV sometió a Huaymil. Huaymil tenía como su principal asentamiento en Bacalar, en la laguna de Bacalar, y es muy interesante, esta es una tierra dominada por lagos, a diferencia, bueno, eso es la excepción a la regla, ¿no? Ya ven que la península de Yucatán, pues, este, tiene los famosísimos ríos subterráneos, los cenotes, y apenas, o sea, no tiene como grandes cuerpos de agua superficial. Esta región no es la región que tiene, no envale, le dicen la región de los lagos, los principales cuerpos de agua, ¿no? Las, la más famosa, indudablemente, hoy en día es Bacalar con, con la, con el desarrollo turístico, bueno, prácticamente crearon el municipio para ese centro turístico en esa laguna, pero hacia el norte, entre Bacalar y, y Felipe Carrillo Puerto, también hay muchísimas lagunas, lagos, y los vamos a ir viendo con más detalle, y son muy importantes justo para, para esta historia colonial, y para una ruta que había con estos pueblos, justo hacia el Cuchicabal de Cochua, y que era una ruta terrestre muy importante, entonces ahí, en este Cuchicabal vemos esta presencia hacia la tierra adentro, y luego por los ríos, es muy interesante, muchos de los poblados, además de estar sobre las rutas terrestres, otros estaban sobre la bahía, y unos más iban siguiendo los ríos, sobre todo Nuevo, y Belice, hasta ese de tipo, que, bueno, está un poco controvertido, que formaba parte del Cuchicabal de Cochua, perdón, de Guaymilche, Tumal, pero, normalmente sí formaban parte de una unidad política, y eran muy importantes estos dos ríos, el Belice y el Nuevo, para justo una ruta que era ribereña, también terrestre, porque había ahí como una, una especie de paso de tierra entre la laguna del río Nuevo, que era lo más merindional de ese sistema, y el río Belice, que permitía no tener que salir hasta el mar por el río Belice, y que permitía la conexión con la bahía de Chetumal, y esa fue una ruta, bueno, importantísima en la época prehispánica, e importantísima en la época colonial, hasta que se metieron los ingleses, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ahorita, por lo pronto, quiero que tengan como muy presente eso, ¿no? Eso hacía que este Cuchicabal fuera muy rico y muy importante, ¿no? Desde el punto de vista de las, del comercio y de las comunicaciones, ¿no? Y era un Cuchicabal que también estaba, a su vez, bajo una influencia chontal. Los chontales, en algún momento, de finales del siglo XV, comienzos del siglo XVI, le pusieron tributo a los mayas de Huaymil, Chetumal, por los intereses de los chontales en el Golfo de Honduras, que como ustedes recordarán, los chontales tenían colonias en las ciudades del Golfo de Honduras, para asegurarse el comercio de, pues, todos esos productos que venían de la frontera chipcha y de las tierras altas de Guatemala, que, bueno, ya les llegaban también por su masinta grijalva, ¿no? Y, déjenme ver cómo vamos de tiempo, igual nos saltamos estos, estos son como algunos bosquejos generales de cómo era la, la vida de los mayas en este posclásico terminal, pero, o sea, ya lo bueno. Vamos con los viajes de, de descubrimiento a comienzos del siglo XVI, ¿no? En esta época, ah, bueno, antes de empezar con esto, hay que hacer un pequeño repaso, los españoles se fueron expandiendo por el Mediterráneo Oriental durante la Baja Edad Media, y había una tradición de imperio marítimo en la península ibérica, que venía desde esta época, en la cual fueron sometiendo posesiones en primero en el Mediterráneo occidental, y luego cada vez más hacia el oriente, que estas estuvieron ligadas al imperio español, bueno, bueno, eso del ducado de Atenas, eso sí, cayó luego con el avance de los turcos otomanos al siglo XIV, pero, eh, reino de Nápoles y Sicilia, oh, y esa formó parte, y estuvo la órbita española, pues, casi hasta la unificación italiana, hasta el siglo XIX, entonces, eh, tenemos como una, un imperio marítimo, muy importante desde esta baja edad media, ¿no? que se aventuró al Atlántico en el siglo XV, y que tuvo, pues, en las Islas Canarias, el espacio que fue como fascinante del laboratorio de lo que sería luego la conquista americana, que la conquista de estas Islas Canarias, se ven como en dos grandes momentos, a grandes rasgos, una primera mitad del siglo XV, en la cual señores feudales, por sí mismos, están, este, con la responsabilidad de someter la isla y de transformarla en su feudo, y un segundo momento, que es la segunda mitad del siglo XV, y particularmente comienzos, no finales del siglo, del mismo siglo, en el cual la corona organiza las empresas de conquista, con esa institución que es tan famosa luego en América, que es la del adelantado, la de aquella persona con la cual la corona celebra un contrato para que someta un espacio, pero que no se transforma en señor feudal, sino que se va a transformar en su gobernador, va a gozar de una serie de prebendas, pero va a seguir reconociendo la autoridad del rey. Y ese gran experimento se va a realizar aquí en las Islas Canarias, y luego va a ser el modelo con el cual se va a realizar la conquista americana. Y este es un poco a grandes rasgos, cuál era la organización, bueno, la geografía de las grandes áreas culturales de América en el momento de este contacto, en el cual llegaron estos hombres desde el mar, desde el océano Atlántico, y para nuestra subregión, que es la circuncaribe, pues las tres macro áreas culturales más importantes son precisamente la antillana, esta chipcha de las que les he estado platicando, y ahí ustedes pueden ver, pues este sureste de Mesoamérica, que también formó parte como de esta frontera caribeña, ¿no? De esta área macro área caribeña, ¿no? Y que estuvo en contacto sobre todo con este, con los chipchas, ¿no? Con los taínos, bueno, ahí hay igual algunos indicios de contactos, pero bueno, son como más, este, esporádicos, por lo que sabemos hasta el momento. ¿Y cuál había sido la, la historia para el momento del contacto de las invasiones españolas a las distintas regiones de América para mediados del siglo XVI? Pues bueno, prácticamente los españoles, me voy a regresar, no sé si puedo regresar, porque no me estaba dejando la computadora, pero esperen un momentito, ya no hay una vez demasiado. Los españoles ya habían destruido para 1517, cuando se dan los viajes de Hernández a Córdoba, cuando se dan el viaje a Córdoba, la región de las Antillas, y habían empezado la invasión, ya tenían algunos asentamientos, pero todavía eran prácticamente cabezas de playa en el área intermedia. Esa es un poco la situación para el momento del viaje de Hernández de Córdoba. En el caso de las Antillas Mayores, la historia había sido tragiquísima, fue una conquista de una violencia generalizada, en muchas ocasiones innecesaria, en contra de los taínos. No se tiene como una idea muy clara de cuál era el total de la población de las Antillas Mayores, y los cálculos son más políticos que, pues, de investigación histórica real, pero ha llegado a ser tan grandes como postura que solamente la isla de la Espanola había un millón de habitantes a comienzos del siglo XVI. Y para los mediados de, no, para la década de 1510, 1520, pongan que un mínimo de unos 300 mil habitantes, que es un poco lo más aceptado entre los diferentes académicos que se dedican al estudio del sur con Caribe, en la isla de Española, ya para 1520 había menos de 20 mil taínos, y un conjunto enorme de esclavos que provenían de otras regiones de las tierras continentales, en las Bahamas, y hasta de esclavos africanos que empezaron a llegar un poco antes, en la década de 1510, pero ya para 1520 ya era un flujo mayor. Fue un espacio en donde hubo una enorme resistencia por parte de diferentes líderes indígenas que son héroes nacionales en sus modelos modernos, les muchos de ellos son estados independientes, en Cuba, Cacicatuay es como el gran héroe de la resistencia, mientras que en Puerto Rico es Agua Ibaná el bravo, que pusieron una enorme resistencia a los españoles, ¿no? Pero, o sea, sí fue un exterminio total, una destrucción de la vida indígena, que hasta los propios españoles, sobre todo a los religiosos, dejó, pues, con una crisis tremenda de conciencia y que implicó justo comenzar con leyes que frenaran la explotación para que no fuera hasta el aliquilamiento de la población. En el área intermedia, ¿qué pasó? Esta región, en la intermedia o el área chipcha, fue objeto de diferentes intentos de asentamiento, como les comentaba, entre mil quinientos y mil quinientos diez, el intento más serio fue entre mil quinientos ocho y mil quinientos doce, el primer intento serio, ¿no? Con estos dos personajes, Alonso de Ojeda y Diego de Nicuesa, que uno deseaba conquistar y establecerse la moderna Colombia, la contemporánea Colombia, que correspondía más o menos a esta Nueva Andalucía, y Nicuesa deseaba controlar América Central, desde Honduras hasta Panamá, que era esa Veragua, pero que fueron enormes fracasos estas dos expediciones, ahorita las vamos a ver con un poquito más de detalle, y bueno, esto hizo que el rey Fernando el Católico, todavía estaba vivo para esta época, organizara una nueva gran gobernación bajo un capitán muy experimentado, este famoso Pedro Arias Dávila, que tuvo como sede este pueblo del Darien en Panamá, ¿no? Y que a partir de mil quinientos catorce empezaron con una expansión desde Panamá hacia el sur de América Central y el y las tierras bajas colombianas, ¿no? Estos eran como las dos experiencias o las dos áreas de esta enorme cuenca del Golfo Caribe o Circuncaribe que los españoles habían ya pues empezado a, bueno, en el caso del Circuncaribe, de las Antillas ya estaban bien establecidos y en la intermedia estaban empezando a establecerse en este momento. Y esto nos lleva a otro de los este momentos importantes que es un atisbo que van a tener los mayas de estos personajes en comienzos del siglo, a comienzos del siglo dieciséis con este cuarto viaje de Cristóbal Colón. El cuarto viaje de Colón es el menos conocido de sus cuatro viajes. En este fue después de que había caído en desgracia, que los reyes le habían quitado el gobierno de la isla de la española, lo habían llevado con grilletes a la península ibérica y Colón, pues como, pues buen gato, siempre caía de pie y logró convencer a los reyes de un último gran viaje para, ya para ese momento, para mil quinientos, mil quinientos dos, ya se hacía, pues sí, sí, como él perdió el gobierno en mil quinientos, para mil quinientos dos, ya se habían hecho varios viajes que habían llegado hasta la frontera actual de Panamá y Colombia, el Golfo de Urabá, y se tenía, pues ya la idea de que ahí había una enorme masa continental que, pues, impedía continuar con el tan ansiado viaje hacia el lejano oriente, y Colón, pues, prometió a los reyes que iba a encontrar, pues, el paso para darle la vuelta al globo. Así que en este cuarto viaje, la idea original de Colón era navegar directamente desde la española, desde la bahía de Santo Domingo hacia ese Golfo de Urabá, pero un huracán lo hizo refugiarse en el moderno Haití, y de ahí ya las corrientes y demás no lo dejaron hacer ese viaje directo, tuvo que navegar hacia el oeste, hacia la isla de Cuba, y desde ahí hacia el sur. Y fue así como terminó en el Golfo de Honduras, en esas islas de la bahía que estaban en la frontera entre Mesoamérica y el área intermedia, que en aquella época eran, estaban pobladas por habitantes sobre todo de esta tradición cultural chipcha, y que tuvieron una relación ahí con los españoles, la cual, pues, les dieron bastante información sobre las tierras, sobre la región, y aquí va a ocurrir una cosa que es muy, muy interesante. Colón se va a encontrar con una enorme canoa que apareció en estas islas, su hermano Bartolome Colón y su hijo Orlando Colón, que luego escribió esa historia del almirante, van a estar presentes, van a capturar la canoa, y van a ver qué productos estaban transportando. Y esto es muy, muy interesante, es una relación de, pues, prácticamente lo que circulaba por estas rutas del Golfo de Honduras, y sobre todo, de los productos de origen mesoamericano que había en este comercio, ¿no? Les leo nada más esta parte, entre los objetos que encontraron, había espadas de madera larga, con un canal a cada parte de los filos, y en estas, hileras de pedernales sujetos con pez y cuerdas, que entre gente desnuda cortan como si fuesen de acero. Las achuelas para cortar leña eran semejantes a las de piedra que tienen los demás indios, salvo que eran de buen bronce, del que traían cascabeles y crisoles para fundirle, lo llevaban de bastimentos raíces y granos, iguales a los que se comen en la española, cierto vino hecho de maíz y semejante a la cerveza de Inglaterra, y muchas almendras que usan por modedas en la Nueva España, las que pareció que estimaban mucho, porque cuando fueron puestas en la nave, las cosas que traían, noté que cayéndose algunas de estas almendras, procuraban todos cogerlas como si se les hubiera caído un o. Y bueno, esto es muy interesante, porque igual hay grandes debates sobre la identidad étnica de estos personajes, un poco el consenso es que los navegantes eran chipchas, pero los productos que traían eran mesoamericanos, y esos productos que eran los grandes equivalentes de valor de Mesoamérica, las grandes monedas mesoamericanas, esas almendras, no eran otra cosa, sino granos de cacao, pero de igual importancia eran las hachas de cobre, de igual importancia eran esos cascabeles y esos crisoles de cobre. Otra parte de la cita, bueno, no nos gusta la cita, sino en otra parte de la, de este capítulo, se menciona que traían mantas de algodón, de las mantas que se utilizaban en Yucatán también para el intercambio, entonces esto nos habla de pues una canoa que venía muy probablemente de la costa oriental, del área maya, de que traía estos productos mesoamericanos. Y bueno, Colón secuestró al piloto de esta nave y lo guió hasta el cabo de Gracias a Dios en la frontera entre Honduras y Nicaragua, y es muy interesante que esta, en este encuentro, muy probablemente, su noticia corrió entre pues todos los navegantes y todos los partícipes en ese sistema comercial que por esas rutas fluviales, marítimas y terrestres, unía al área maya, al sureste de Mesoamérica, y particularmente a todas estas poblaciones que vivían en esta, en este Golfo de Honduras y en esta costa oriental de Yucatán. Es muy probable que la noticia de este encuentro con Colón fuera como un atisbo para los habitantes de esta región, de lo que se venía, de lo que se venía a venir. Y no, parece que no, no es lo único, o sea, realmente había muchos, muchos más contactos en los que pensamos entre los habitantes americanos. Después, cuando cayó la Ciudad de México, Tenochtitlán, las noticias de ello llegaron hasta el atiplano guatemalteco. Entonces, es muy probable que estas, estas noticias de este encuentro, pues, llegaran hasta la costa oriental de Yucatán en este momento de comienzos del siglo XVI. Amén de noticias que podían llegar desde el sur de América Central y que estaban relacionadas con precisamente estos navegantes de tierras extrañas, ¿no? Y bueno, el siguiente presagio de justo esta llegada de personas que pertenecían a otra región sociocultural, son estos náufragos del Darien. Que, antes de verlos, es muy importante tener en cuenta que los mayas yucatecos, los mayas de la costa oriental, o sea, sí tenían una conciencia de la existencia de personas de diferentes regiones culturales. Olvidaba mencionar precisamente que, pues, durante el postclásico terminal hubo migraciones hacia la península de Yucatán de individuos de otras regiones de Mesoamérica, así como hubo mayas que se asentaron en otras regiones de Mesoamérica. De igual modo, había contacto, como les comento, con estos navegantes del área intermedia, y también incluso llegaban de repente náufragos, o tal vez hasta navegantes que tenían la posibilidad de regresar a las Antillas. Entonces, sí había una, pues, noción de personas que podían venir de otros mundos, pero en este caso, estos personajes alertaron sobre otro conjunto de seres humanos que constituían, en este caso, pues, una amenaza, ¿no?, para los mayas de esta región. Y vamos a ver con mayor detalle este caso de los náufragos de Nadiel, que son estos náufragos que llegaron a comienzos de 1512 y que son muy famosos en la historiografía contemporánea. Esta cuestión de los náufragos fue algo que fascinó a los diferentes personajes de la edad moderna, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, prácticamente era un género literal, esta literatura sobre los naufragios, en este mundo que se estaba expandiendo por el océano, el mar, los pueblos distintos de otra región, y los náufragios fascinaban a los lectores de Europa, y constituía un género literario al grado que, por ejemplo, este gran cronista, Gonzalo Fernández de Oviedo, que escribió esta historia natural y general de las Indias, su libro, bueno, tremendo, es imprescindible para el conocimiento del proceso de conquista de América, curiosamente terminó su libro con este, bueno, es un libro con muchos libros a su vez, y el libro 50, si no falla la memoria, es este, infortunios en naufragios, acaecidos en los mares de las islas, islas y tierra firme en el mar del océano, y es muy interesante porque Oviedo, pues, relató las grandes conquistas, pero termina con esto para recordar, pues, como al lado de las grandes fortunas, también hubo terribles desventuras, y el mismo Oviedo nos habla sobre, pues, los horrores que vivían estos náufragos en esos momentos dramáticos, en los cuales los barcos encallaban o se hundían, y como de estos, este, en estos momentos, pues, se ponía, pues, iniciaba como un periodo para aquellos que lo sufrían, en donde, pues, estaba en peligro absolutamente todo, y se desolvía el orden social en el cual hubieran vivido previamente, ¿no? Estos náufragos del Darien provenían de estas gobernaciones que estábamos platicando previamente, de Veragua y el Darien, que se correspondían con América Central, y con Venezuela y con Colombia. Estas tierras habían llamado la atención de los españoles porque había muchísimo oro. La orfebrería más antigua del continente americano pertenece a esta área, al área intermedia, y muchos de sus grandes centros de redistribución de, pues, estas frutas marítimas, fluviales y terrestres, se encontraban precisamente en puertos, en regiones, este, costeras, ¿no? Y dos que atrajeron muchísimo la atención de los españoles fueron, por un lado, este Golfo de Urabá, la frontera entre Colombia y Panamá, y en Panamá, un río llamado Río Veragua, que lo descubrió Colón en su cuarto viaje. Entonces, pues, en torno a estas dos, dos grandes polos, surgieron estas dos gobernaciones, Veragua y Nueva Andalucía. Hacia 1508, el rey Fernando el Católico las organizó para que estos dos conquistadores, Diego de Nicuesa y Alonso de Ojeda, corrieran con los riesgos de conquistarlos y someterlos, ni cuesta la de Veragua, y Alonso de Ojeda, la de Nueva Andalucía, y, pues, cada uno de estos capitanes partió con la esperanza de conquistarla y dominarla con facilidad, pero resultó que, pues, les fue como en feria. Tuvieron una primera operación exitosa en la bahía de Cartagena, en Colombia, en la cual derrotaron a los indígenas de la región, pero después cada uno de ellos sufrió naufragios, guerra contra los pueblos indígenas y hambrunas, y, bueno, aproximadamente de mil hombres que fueron en ambas expediciones, solamente sobrevivieron unos doscientos para mil quinientos doce, incluso los mismos capitanes, el capitán este Diego de Nicuesa, pereció en alta mar tratando de regresar a Santo Domingo, mientras que Alonso de Ojeda sí regresó a Santo Domingo, primero naufragó en Cuba, pero logró regresar a Santo Domingo, y ya después de esa experiencia perfidió no regresar a acá, hacia Nueva Andalucía. Cada uno, como les comento, cada uno de estos capitales les fue como muy, muy mal, y finalmente todos quedaron los sobrevivientes de las dos expediciones, se juntaron en el pueblo del Darien, y estuvieron recorriendo esta parte panameña que era dominado por un pueblo llamado Los Cuevas, este oriente panameño, y lograron ir sometiendo a algunos de sus, bueno, sí, derrotando a algunos de sus casicasos, y entablando ahí una alianza como para poder este tener sustento y poder sobrevivir, y en una de estas expediciones, este vasco Núñez de Balboa, tuvo las noticias del océano pacífico, y decidió mandar un bergantín a la isla de la española, para comunicar estas noticias y pedir ayuda al gobernador Diego Colón, pero este bergantín naufragó en las costas de Jamaica, y la corriente del Caribe lo llevó hasta la costa oriental de Yucatán. Y aquí, y esto es muy interesante, contrario a todo lo que se cree, los mayas fueron motivados por la piedad, y quien nos da este testimonio es la persona que uno menos se puede imaginar, es Hernán Cortés, en una fuente que también es muy interesante, que es el interrogatorio general, presentado por Hernán Cortés, para el examen de los testigos de su descargo, que formó parte de su juicio de residencia. Es decir, es una pregunta de un proceso judicial que tenía que ser contestada por un, por todos los testigos que le iba a invitar, lo cual, pues, nos habla como de una cosa que fue muy consistente, y por lo tanto, verás, ¿no? Se los leo. Y cuando llegaron, se habían muerto más de la mitad por la mar, y de sed, y de hambre, y la barca. En los que llegaron vivos, que sería hasta ocho o nueve, llegaron tales que si los indios no los remediaran, no es que para ninguno. Pues bueno, estos españoles, muy interesante, que llegaron a la costa oriental, concretamente al cabo catoche, llegaron en tales condiciones que si los mayas no los hubieran salvado con su medicina, hubieran muerto. Más adelante vamos a ver un poco cuáles, quienes eran, y qué pasó con ellas. Pero les adelanto que estos hombres, indudablemente, también debieron haber contado un poco sus historias, sus venturas, sus desventuras, y debieron también haber informado a los mayas sobre los procesos de conquista que se habían dado en las Antillas y en este, y en el área intermedia. Y esto también debió haber alertado a los mayas sobre lo que estaba sucediendo en las otras regiones. Y bueno, lo que también es evidente, que a diferencia de Moctezuma, que no sabía si eran hombres, dioses, o alguna otra entidad, aquí tuvieron muy claro los mayas desde el primer momento que esto sucederán hombres mortales, y tan mortales, que ellos, su primer acto fue salvarles la vida. Y aquí vamos a dejarlo, es un poquito antes de las 7.50, que era más o menos la hora que estaba pensando para empezar con las preguntas, pero para que coincida con el final de estos subtemas y ya empezar a ver ya los viajes de descubierto y luego la conquista, se lo podemos dejar para regresando a nuestro intermedio. Aquí voy a cerrar, voy a dejarlo compartir pantalla, y les voy a agradecer ante todo, pues, su paciencia para la exposición, y pues les voy a ceder a ustedes la palabra para todas sus dudas, todos sus comentarios. Ahí le habíamos prometido a Vicente que iba a ser el, a Vicente Padilla que iba a ser el primero que había, porque había levantado la mano. Pero bueno, ahora Ivonne es quien nos va a comentar un poco con cuáles fueron las preguntas y los comentarios que se fueron acumulando, y de igual modo, todos los que quieran hacer en este momento. Claro que sí, muchas gracias, sí, efectivamente, Vicente, si gustas, abrir tu micrófono para saber cuál era tu duda, y posterior a ello, leo las preguntas que están en el chat y doy algunas indicaciones. No se me vayan todavía, por favor. Hola, buenas noches a todos, gracias, gracias. Solamente dos cosillas ahí que me brincaron, en la, al inicio de la presentación decía, ahí en los sistemas, este, decía multipac, pero yo sabía después, veo la corrección que dice multipal, entonces, multipac o multipal. Y en el, en el, Chuchabal de Huaymil y Chactemal, me mencionan que pertenecía a Mayapán, pero Mayapán está muy fuera del área geográfica de este Chuchabal, entonces, así como que, lo, como que, ahí se les coló Mayapán, porque Mayapán pertenece a otro Chuchabal. Esas eran mis, mis dudas. Gracias. Vicente, traesco mucho lo del multipal, sí, exactamente, con la L al final, y respecto a Mayapán, es que no es el Mayapán famosísimo, la, el de la Liga, es otro, es otro Mayapán que se encontraba justo en este sistema ribereño, del río Nuevo, este, te agradezco mucho la, las observaciones, y aprovecho justo para recordar un poco eso, que eso que hace tan interesante, ese Chuchabal, que es esa conjunción de todas estas rutas, ¿no? Bueno, en todas, en todos había como, o sea, o las fluviales, en, en Ecap no había como grandes, además, pero es muy interesante eso, ese Chuchabal de Guaymil, Chetumal, esa conjunción de todas esas rutas fluviales, esas rutas marítimas, y de, incluso las terrestres. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Vicente. Voy a continuar en el orden con las preguntas del chat, y después de las preguntas ya anotadas, voy con Tomás Navarro, que tiene mano levantada. Inicio con Teo Alberto de la Fuente Ruiz. ¿Cuál es la unidad de medida o peso al realizar un trueque o compra? Buena pregunta. La unidad de medida o de peso. No, en el momento no lo tengo presente, pero lo voy a, lo voy a revisar para la sesión de mañana. Muchas gracias. Posteriormente, cuando se estaba presentando lo del Chuchabal de Coshuac, preguntó Marco Canul si ese Tunum que se había escrito se llama Tinum. Ah, este. No, a ver, ¿me puedes repetir, Ivonne? ¿Tulum o Tinum? Es que justo cuando estaba la diapositiva del Chuchabal de Coshuac, escribió Marco Canul, ese Tunum se llama Tinum. Ah, puede ser que se ha decidido un error a la hora de estar tipeando entre la U y la I, que sí, efectivamente, sí hay un Tinum ahí en esa, en esa región. Gracias. Un segundito, continúo con Juan Carlos Oliver. ¿A qué nos referimos cuando se habla de cascabeles? ¿Qué función tenía y de qué material estaban hechos? ¿Material de cobre en cuanto a funciones de todas? Estas rituales, ornamentales, musicales, material, funciones. ¿Y cuál es la otra pregunta? ¿Con los cascabeles? Un segundito, es que ya había bajado a la otra. ¿A qué nos referimos cuando se habla de cascabeles? ¿Qué función tenían y de qué material estaban hechos? Ah, bueno, y pues, ¿a qué nos referimos? Pues a cascabel, un cascabelito para que suene así con, este, con una bolita dentro de una capuchita, perdón por mi explicación, pero sí un cascabel como uno puede encontrar hoy en día. Muchas gracias. Dos más, Marcela y Bernardo, y luego voy con Tomás Navarro por la, más o menos aquí en el orden. Marcela Camarena escribe que es un placer escucharte. Un placer escucharte siempre, Carlos, muchas gracias. Nos hace maravilloso este viaje a través del tiempo. Gracias. Efectivamente, Marcela, coincido contigo. Bernardo Tan, mi pregunta es, ¿dónde se descubrió por primera vez la palabra kushkabal y qué significado tiene? Ah, me gusta, muy interesante. Uno de los primeros investigadores en plantearla fue Tsubasa Okoshi, ¿verdad? Y eso fue por ahí de los años noventas. Y también Sergio Quesada, Sergio Quesada también en su, tiene un libro, déjame recordar, es su tesis de doctorado que creo que es del noventa y dos o noventa y cuatro, y es este, pueblos y caciques yucatecos. Justo rescatan esta, este concepto para proponer la organización política maya, pues, clásico terminal, enfatizando sobre todo una estructura descentralizada. El gran trabajo previo, ya con varios años, había sido el de Ralph L. Royce, geografía política de los mayas del 58, y Royce, pues, pues, es un gran trabajo, dio, pues, prácticamente las luces para entender la organización política durante el posclásico terminal, pero justo mucho por los procesos sociopolíticos que estábamos viviendo en los años noventas, hubo como este interés, ¿no?, por entender la organización política maya y por poder, este, precisar algo que, bueno, no solamente con los mayas, es una constante, una de las grandes preocupaciones de los historiadores de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Si las sociedades del pasado tuvieron estructuras políticas centralizadas o descentralizadas, o sea, es una discusión que se la van a encontrar, bueno, en época prispánica, luego también lo van a decir, no, que el imperio español no era centralizado, era, es como todo un giro historiográfico de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y en ese sentido, Quesada y Poixarada van por esa línea, ¿no? Desde proponer una estructura política descentralizada para, para los mayas, ¿no? Y, eh, rascita justamente esta palabra maya yucateca de Cochicabal como la, eh, la que expresaba justamente esto, ¿no? Esta estructura que no tiene como un centro, eh, que domina con, como si fuera una capital centralizada, contemporánea. Espero haber contestado con eso. Muchas gracias, Carlos. Continuamos con Tomás Navarro y después regreso al chat a partir de Cristel. Adelante, Tomás, si gustas abrir tu micrófono, por favor. Sí, este, este, ya el profesor ya, ya respondió la primera pregunta, que es el Cochicabal. Y la otra, en la lámina donde estaban exponiendo sobre los puertos mayas, creo que no había Tulum. La pregunta es, ¿es también Tulum considerada como un puerto, como un lugar de comercio o no? Hace algunos meses discutíamos ese tema con algunos compañeros y la respuesta fue de que probablemente, ¿verdad? Entre nosotros, no fue un lugar donde se practicó comercio por la falta de bodegas o alguna cuestión donde se pudiera reservar los objetos preciados. Entonces, mi pregunta es, ¿también fue considerada un centro de comercio, un puerto de comercio maya? O tiene otra, otra cuestión ahí. Muchísimas gracias por tu pregunta, Tomás. Ah, se me hace, la verdad es que no, no reparé tanto en la ilustración. Ya saben ustedes que luego para encontrar materiales con los cuales, este, pues, acompañar las diapositivas con imágenes, no se vale todos los recursos que hay en línea y tal vez no encontraron en donde figurara ahí Tulum entre las ciudades, pero Tulum sí fue un puerto muy importante de esta costa oriental durante el posclásico terminal, consagrado igual al comercio marítimo y su centralidad en esta costa oriental y en estas rutas marítimas, pues, es un asunto que también es debatido, ¿no? Hay quienes, como el mismo Ernesto Vargas Pacheco, le dan una enorme importancia a Tulum en todas estas rutas marítimas que vinculaban la costa oriental, tanto con el Golfo de México, con el Golfo de Honduras, ¿no? Y también ha habido los diferentes discusiones sobre su estructuración política, ¿no? La famosísima muralla ha hecho pensar a muchos que podía haber una élite chontal que tuviera el control político de la ciudad. Y, bueno, respecto a su papel como puerto, incluso va a trascender la época prehispánica y durante el siglo XVI, más o menos hasta 1580, va a ser un puerto que también va a formar parte de los circuitos comerciales de los españoles, sobre todo para el comercio con Guatemala. Aunque, pues, no, o ya para la navegación europea, era más complicado, ¿no? El poder, este, arribar a a Tulum, en los barcos de la época, o sea, tenía que estar, este, fondeando a una distancia considerable, pero continuó con esta función como puerto comercial hasta un momento ya un poco avanzado, el siglo XVI. Ah, para regalar la ciudad de la Tastel. Ah. Perdón, cierro nada más el micrófono que se... ahí está. Se había abierto ya. Listo. Respecto de esta observación, creo que es el mapa del Cuscaval de Eka, y no está como Tulum, sino como Zama. Ah, ah, mira. Creo que sí se sanó la imagen, entonces, bueno, si es así, pues, sí está. Continuamos con Cristal. ¿Qué tan larga era la canoa que vio Colón en su cuarto viaje? ¿Cuánta gente remaban más o menos por canoa? ¿Tenían techo? Ah, qué buena pregunta. Eh, no puse la descripción de la canoa, pero Colón la describe, ¿verdad no Colón? Y sí era muy larga, algo así como entre 10 y 15 metros, y tenía techo, la canoa justamente, es una de las cosas que les llamó la atención. Eh, de hecho, venían varias personas en el interior de, de esa parte techada, varias mujeres, que sí vienen la, en la nota, y para la cita, y respecto a la cantidad de rameros, pues variaban, ¿no? El tamaño de la, de la canoa, ¿no? O sea, puede haber canoas pequeñas, en donde se emplearan, pues, pocos rameros, pero también había este tipo de canoas grandes, en donde podía haber por lo menos unos 20 rameros, entonces, era una cuestión variable, dependiendo de la capacidad. Ah, y una cosa que también es muy interesante, y de, por lo que agradezco mucho la, la pregunta, eh, justo en esta cuestión de las, de las canoas, es una cosa muy, muy interesante, muy apasionante, la que en la actualidad hay, pues, muchas investigaciones en curso, eh, en el Congreso Internacional de Mayistas del año pasado, tuve la oportunidad de conocer a unos colegas del centro INAH, de, no, de la subdirección de arqueología subacuática del INAH, que estaban haciendo precisamente arqueología experimental, fueron a la selva lacandona, para hacer una canoa tradicional lacandona, y una, un, un proyecto muy bonito, en donde, pues, con el, eh, asesoramiento de unos carpinteros de Rivera lacandones, pues, se hicieron todo, ¿no? Desde, de derribar el árbol, lo cual a mí me pareció un fantástico, bueno, este, en términos así de investigación científica, hasta hacerla a la canoa contemporánea, ¿no? Y eso es, es una cosa que también creo, creo que es muy interesante, esta fábrica de canoas en, en esta época, pues, era con unos árboles impresionantes, ¿no? En este, en toda la edad moderna, las maderas de la costa oriental, bueno, también la contemporánea, fueron muy importantes, y, eh, había árboles excelentes para la fábrica naval, que, bueno, luego también eran demandados por los, eh, arquitectos navales europeos, como la CAO, que, bueno, eso va a ser central en toda la edad moderna, y es muy probable que muchas de estas canoas mayas fueran de esas maderas que eran más resistentes, como ellas olas, para la navegación marítima, y que muchas de ellas también podían participar en navegación fluvial, ¿no? Aunque, bueno, tenían ahí sus, sus, este, sus limitaciones para la navegación fluvial. Pero, bueno, espero haber contestado con eso respecto a las canoas. Muchas gracias. Sí, hay otras más. Cierro con esas dos, y ya marcamos ahí el, el tiempo de receso, no sin antes darles, eh, y un par de indicaciones, porfa. Joel Cobo, ¿ya había alguna cultura en Mesoamérica que ya trabajaba con metales? No, como que se cortó un poquito, ¿sí había alguna cultura en Mesoamérica que ya trabajaba metales? Con metales. Ah, sí, sí estaba como ya bastante, este, extendido por toda Mesoamérica, la, no con, eh, no con la intensidad productiva de otras regiones americanas, pero en el posclásico se tiene muy claro en Oaxaca, ¿no? Por ejemplo, la famosísima tumba de, de Montalbán, o de Inzachila, ¿no? De, eh, metalurgia, y en el occidente, en el occidente también, este, había assets metalúrgicos muy importantes, y también se ha llegado a pensar que, eh, o migró población de, del área andina o del área intermedia, o llegaron las técnicas a través de navegantes que conectaban el Pacífico con el, con, o sea, el Pacífico mesoamericano con el Pacífico de, de estas otras regiones culturales, que bueno, ese es otro tema, yo les comenté un poco sobre los, las rutas marítimas del sureste de Mesoamérica, pero igual, por el océano Pacífico, también había otras rutas marítimas, y bueno, eso, eso es otro tema muy apasionante de los contactos por el Pacífico entre las grandes áreas culturales de, pues, de la América Latina precolombina. Muchas gracias. Dos preguntas más de Reina Polanco y Daniel Josué. Reina pregunta si es Tijolupo o Tiosuco. Ah, muy buena, pues la, la ortografía en la época colonial, los registros son muy variables, o sea, de repente lo escribían Tijozuc, ¿no? T-I-H-O-Z-U-C. Dijo, pero ya, ya para el siglo dieciocho, para el siglo dieciocho ya es prácticamente la ortografía contemporánea. Ok, gracias. Daniel Josué Balam. ¿Cómo es que Cozumel se convirtió en una fuerza política, siendo una isla con poca o nula agricultura? ¿Acaso todo su poderío es por todo lo que llegaba en su peregrinaje? El peregrinaje se dio en el postclásico o continuó desde el clásico tardío. Soy originario de Cozumel y es primera vez que conozco de la influencia política que tenía la isla. Ah, no, pues me da muchísimo gusto, ¿no? Creo que para un Cozumelño hecho y derecho, pues resulta interesante lo que estamos abordando en este, en este curso. Y es una buena pregunta. Primero, a pesar de su tamaño, era un lugar muy próspero, con una agricultura muy intensiva y con una producción de miel también impresionante, ¿no? Eh, déjenme ver dónde, bueno, no, para el momento del contacto, el viaje de Grijalva, varios de los soldados que venían con él se metieron en la isla de Cozumel a caminar y a, sí, explorar, ¿no? En, o sea, como que hubo buenos términos en ese viaje con los de Cozumel. Y narraban que, pues, era casi, casi el paraíso terrenal, que era un espacio ya muy humanizado, ya con, este, muchísimos campos de cultivo. La visión, de verdad, es muy idílica, ¿no? Así con muchos, este, venados, eh, corriendo libremente por, por toda la isla, con muchísimas aves, así también, de casa. O sea, que era un lugar que, pues, tanto la, eh, ¿cómo puedo decir? O sea, que no solamente era agricultura, sino también todos estos sistemas agroforestales que permitían que todo el entorno fuera como muy potenciado para el sustento humano. Entonces, eso, eso le daba a la isla en sí misma una enorme capacidad económica. Y a ello, pues, se sumó la capacidad, este, diplomática, que los cosumeleños, para eso sí que fueron buenos durante el postclásico, post clásico terminal. Y luego, ya lo vamos a ver ahorita, durante las campañas de conquista. Siempre tuvieron una habilidad política envidiable para tratar con los diferentes navegantes españoles que llegaron, y luego con los Montejo. Muy bien, pues, muchísimas gracias. Son por ahora todas las preguntas. Y, bueno, como les había puesto en el chat, les pido, por favor, un momento, que puedan encender sus cámaras para hacer unas capturas de pantalla, que, como les hemos explicado, pues, es parte de este proceso que tenemos que evaluar, acreditar y mostrar ante la secretaría. Ahorita nos vamos a descanso, solo por favor. Es un momentito para hacer estas capturas y nada más. A ver, unas más, un segundito. Ahí está. Gracias, ya si quieren pueden cerrarlas. Déjenme guardarla y ahorita indico el tiempo de receso, no tardo nada. Listo. Bueno, pues, muy bien, nos vamos a nuestro receso, son 15 minutitos. A las 8.23 estamos de vuelta, son las 8.8. Bueno, entonces, ahora vamos a continuar con estos viajes de descubrimiento y con la conquista después de que los mayas tuvieron los primeros indicios de los españoles. Ya van a llegar flotas con primero la intencionalidad de conocer estas tierras, intercambiar con ellos, y después para sojuzgarlos. La primera va a ser en 1517 y va a partir desde la isla de Cuba. Esto es muy interesante. No es una expedición organizada desde la península ibérica, sino desde una antilla. Una antilla que no era la más antigua en ser parte del dominio español, sino que era realmente como de las últimas en ser sojuzgadas. La campaña de conquista de Cuba fue entre 1511 y 1514. Fueron dos incursiones. En 11 hacia el oriente y se quedó ahí en el oriente. Y luego en 14 se sometió al resto de la isla. Entonces, de 14 a 17, si no me fallan las matemáticas, son tres años. Imagínense, en tres años los conquistadores de esta isla tuvieron la capacidad de generar capital suficiente como para comenzar viajes de exploración y luego dar el salto a sojuzgar Mesoamérica. ¿Qué va a ser lo primero que van a ver de Mesoamérica en el área maya? Este grupo de conquistadores va a tener indicios de la presencia o de la existencia de la península de Yucatán desde el momento de las mismas campañas de conquista. Velázquez, cuando se encontraba en la campaña, tuvo noticias de cómo llegaban de repente objetos de a la a la península permanente de Cuba, que provenía de Yucatán, menciona que, por ejemplo, llegó un enorme como un enorme panal de cera, algo así como algo así lo menciona, como si fuera un enorme culto de cera que llegó a la bahía de la Habana. Y también los indígenas de Cuba le explicaron que había islas debajo de su isla, ¿no? Que se puede llegar después de varios días de navegación. También en 1516 hubo un caso de unos indígenas de la isla de la bahía que fueron tomados por esclavos, llevados hacia La Habana y lograron tomar el control de este barco y llevarlo hasta las islas de la bahía, lo cual es muy interesante y nos habla de probables vínculos marítimos entre estas regiones de los que, pues, tenemos unos indicios muy, este, muy escasos, ¿no? Y el núcleo de los primeros exploradores de, pues, el área maya y de Mesoamérica va a ser un espacio muy interesante de la villa de San Espíritus, que realmente, pues, no tenía como una razón histórica, ¿no? O sea, era dentro de la isla de Cuba un espacio secundario, no era Santiago y Cuba, que en aquel momento, o Bayamo, que eran las villas, pues, más dinámicas en el oriente. En este momento, La Habana, pues, apenas, es un cuarto que apenas está siendo organizado, pero, pues, este, aquí tres encomenderos se van a asociar, López Ochoa Caicedo, Francisco Hernández de Córlova y Cristóbal de Morante, y van a acordar, hacer una expedición, que en un principio su objetivo era ir hacia las Bahamas para ser esclavos, para poderlos vender tanto en la isla de Cuba, como en la isla de la Española, que en aquel momento vaya, que sobre todo en la isla de la Española, que vaya, que necesitaba mano de obra, ¿no? Sin embargo, en, ay, ya me pasé, en el viaje, van a atracar en un puerto que luego se va a cambiar de ubicación, Santa María del Puerto Príncipe, en el noreste de Cuba, y ahí va a haber una conferencia entre el piloto de Amlaminos y entre Francisco Hernández de Córdoba, y es muy interesante, porque este piloto Alaminos había participado en 1513 en el viaje de Ponce de León a la Florida, entonces este, Córdoba le preguntó, en pocas palabras, en asumidas cuentas, pues si quería que lo podían, podían ir hacia allá, ¿no? Como hacia la Florida para descubrir, ¿no? Pero resulta que este entorno de Alaminos, además de haber ido en ese viaje con el capitán Ponce de León, el gobernador de Puerto Rico, unos años antes, había participado en ese cuarto viaje de Colón a las islas de la bahía, y había quedado impresionado por la visión de esa cañua de la que estábamos platicando hace un momento, ¿no? Y en pocas palabras le dijo a Hernández de Córdoba, que pues no iban a encontrar nada importante en la Florida. La experiencia había sido muy dura frente a los indígenas de la Florida en el viaje de Ponce de León, habían tenido una enorme resistencia de los españoles, y Hernández de que, perdón, más bien Antón de Alaminos, había guardado en su memoria la visión de todo lo que estábamos platicando hace un momento, ¿no? De todos estos productos mesoamericanos que venían en esa canoa, y esa suena visión bastó para que el peso de la decisión de a dónde encaminar estas naves se inclinara hacia allá, hacia esas tierras. Entonces, en vez de ir hacia la Florida o algún otro espacio, Fernando Lance Córdoba y Antón de Alaminos decidieron que pues iban a explorar esos mares misteriosos situados al sur de Cuba y hacia el oeste de las Guarajas, que era lo más hacia lo suroeste que se conocía en aquel momento, ¿no? O las Islas de la Bahía, ¿no? Que se lo toman las guanajas. Entonces, Hernández de Córdoba prepara todo, todo, todo lo necesario para una expedición, tanto de rescate, que así le decían al comercio, pero también de poblamiento, por si acaso había la oportunidad de asentarse en una tierra que él prometía muchísimo. Y eso es lo que van a hacer. De ese Santa María del Puerto Príncipe van a costear todo el litoral norte de Cuba hasta la famosísima punta de San Antón. Y ahí van a dar el salto hacia el área maya, hacia la costa oriental de Yucatán. Y esto, pues, es una cosa muy importante que no me canso de repetir. El área maya, la península de Yucatán, los mares yucatecos y concretamente los mayas de la costa oriental, van a ser la puerta de entrada de los europeos del mundo occidental a Mesoamérica. Y se van ahí de espaldas al conocer, pues, la sofistificación cultural, el desarrollo cultural de los pueblos mesoamericanos, que hasta aquel momento, aunque habían visto piezas de oro increíbles en la intermedia y aunque los taínos también tenían manifestaciones culturales muy importantes, pues, lo que vieron en esta costa oriental, les hizo ver que estaban ante un pueblo con un grado de civilización mucho más desarrollado, ¿no?, que aquellos pueblos, ¿no? Y el primer punto, primer punto, punto al que van a llegar en esta costa oriental, va a ser Isla de Mujeres, que conforme a Holanda, va a recibir este nombre porque van a adentrarse en un templo que hoy en día no existe, que existía hasta comienzos, hasta hace prácticamente un siglo, miren, cuando este Theobermal, de un viajero de religión alemán, muy famoso, pudo visitarlo, y que ya no existe, que estaba dedicado a la diosa Ixchel, que ahí se encontraron varias esculturas dedicadas a la diosa y que, por tanto, pues, este, recibió este nombre de Isla de Mujeres, ¿no? Y luego, Erlandes de Córdoba va, durante toda su navegación, a interactuar con los mayas de estos cuchu cabrales, de Cap, Campech y Chacamputún, nosotros nos vamos a centrar nada más en las interacciones con, con el Cap, y pues vean, ya lo, lo, este, vemos rapidísimo lo de Campech y Chacamputún, ¿no? Eh, un poco recordar esto, de, como este Cuchu cabral estaba en este proceso de disolución política, pero, de fragmentación política, pero de enorme importancia en las rutas económicas. Y lo otro que es muy importante es que los mayas de Cap nos asombraron de ver a los españoles, porque precisamente los del pueblo de Cap, ahí en el Cuchu, en el norte de Cuchu cabral, en cabo, en Cabocatoche, habían recibido a los náufragos del Darien, y los habían rescatado de la muerte por, por inanición en la que se encontraba en aquel momento, ¿no? Que fue, bueno, eso de, soy un naufragio, es terrible, ¿no? Y, eh, los españoles se acercaron precisamente a la ciudad portuaria de Cap, sabemos, por lo tanto, que es una ciudad portuaria, que no es una ciudad que se encontrara en la tierra adentro, y quedaban fascinados por el urbanismo, la arquitectura, el comercio, el derecho, y la indumentaria de los mayas, ¿no? Esto lo sabemos por un cronista de comienzos del siglo XVI, Pedro Mártir de la Anglería, que les recomiendo muchísimo, cuando tengan oportunidad, leer sus obras, tiene una enorme crónica que se llama Las décadas del Nuevo Mundo, que es un libro muy, muy interesante, es una narración de la conquista de América, hasta mil quinientos veinte aproximadamente, y tiene otro más chico, que es una colección de cartas, porque era un hombre que, pues, tenía correspondencia con diferentes reyes, y hasta con el mismo papa, y les iba contando lo que se iba enterando sobre el descubrimiento y la conquista de América. Y una de sus cartas está dedicada justamente a este viaje de Hernández de Córdoba, y él relata precisamente que, pues, este, en este viaje se habían encontrado con esta gran ciudad de Cap, a la cual llamaron Gran Cairo desde el principio, por que les motivó como esa similitud, que esa gran alteridad del Islam, y es muy interesante que siempre se piensa que términos solamente como negativos, pero al mismo tiempo hay que recordar que en aquella época, pues, los turcos como un gran poder, el mundo islámico también provocaba una fascinación en estos hombres de comienzos del siglo XVI. Y, bueno, este, Pedro Martín de Anglería dice que quedaron fascinados los miembros de la expedición de Hernández de Córdoba ante esta ciudad de Ecap, y que incluso además a esto que les estoy poniendo en la diapositiva se suma, y quién sabe cómo es que lo supo Pedro Martín de Anglería, que había libros en esta ciudad de Ecap, es decir, códices, ¿no? Que tuvieron la oportunidad de ver, o hasta tal vez de tener en sus manos, Hernández de Córdoba y sus hombres. Y aquí en Ecap, pues, va a haber una pelea. No se sabe muy bien qué pasó, cómo fue que se llegó a esto, pero va a haber una batalla en forma entre los, la hueste de Hernández de Córdoba y los mayas de Cap, y como gracias a esta pelea, van a robar los templos de Cap, se van a robar varias de las figurillas de oro con cobre, los famosos guanines de los que llegaban desde el área intermedia, y otros objetos, y van a secuestrar también a dos mayas, que van a ser conocidos con los nombres de Julián y Melchor. Y después la navegación va a continuar hacia el canal de Yucatán y hacia la costa occidental, con los resultados que ustedes ya conocen bien, un desembarco en Campeche que va a ser amistoso, y luego la famosa batalla de Chacamputún, de Champotón, la batalla de la mala pelea para los españoles, y la buena pelea conforme a las interpretaciones contemporáneas, y después de la navegación a la Florida, ¿no? Pero esta, como les comento, pues fue la primera atisbo de la grandeza mesoamericana que descubrieron los europeos aquí en la costa oriental, y con el Cap como ese punto, ¿no?, de apertura hacia toda Mesoamerica. Y bueno, otra cosa importante es que Hernández de Córdoba, pues, va a morir por todas las heridas recibidas en la batalla de Chacamputún, y al enterarse Velázquez de, pues, lo próspera de que era esta región, lo civilizada que estaba, del desarrollo cultural, él va a tomar la organización de la siguiente, este, de la siguiente empresa, y va a nombrar a diferentes, pues, personajes que van a tener el control de los puestos claves de la, de la expedición, comenzando por el capitán de guerra, que va a ser Juan de Grijalva, su sobrino, quien había llegado al Nuevo Mundo en 1509, acompañando a su tío, que luego lo acompañó en la conquista de la isla de Cuba desde 1511, de hecho, en la segunda marcha, la de 1514, hacia el occidente cubano, él va a tener un puesto destacado, y era, pues, un hombre de la confianza de Velázquez, y, pues, le dio unas instrucciones muy precisas para que se dedicara al comercio. Va a capitanear, o sea, esto ya no va a ser una expedición pequeña como la que había sido la de Hernández de Córdoba, aquí van a ser cuatro barcos de considerables dimensiones, van a llevar suficientes mercancías como para lograr intercambiar, pues, con los habitantes de estas nuevas tierras, todos los bienes que pudieran, y con este expedicionario van a venir otros grandes conquistadores del área maya, incluyendo, ni más ni menos, que a Francisco de Montejo, quien va a ser el conquistador de Yucatán. Y otro personaje interesante va a ser uno de estos mayas que habían sido capturados en la batalla de Cap de 1517, Julián, que, pues, como pudo, aprendió un poco de español, e iba a ser el intérprete frente a los mayas, ¿no? Y tenemos también, este, al piloto Antón de Alaminos, como repitiendo, como su papel, como ya nauta de esta expedición. Y el itinerario de esta navegación también es muy interesante. Aquí ya va a haber una exploración de prácticamente la mitad de la costa oriental, sobre todo correspondiente al Cuchicabal de Ecap y un poco el Cuchicabal de Cochua, ahí hasta el centro de la costa oriental. Y, bueno, luego, como es bien sabido, la navegación por el Golfo de México hasta los territorios dominados por la triple alianza. La travesía por la península de Oquetán, va a ser por la costa oriental. Ah, y bueno, también Cuchicabal de Cozuma, también van a interactuar con ellos. Va a ser desde el 3 de mayo hasta el 31 de mayo de 1518. Y la gran razón para después regresarse y seguir la ruta de Orlando de Córdoba va a ser la barra de Arrecife, que era un desafío mayor para estos navegantes y sigue haciéndolo para los navegantes de hoy en día. Un poco la intención de navegar por la costa oriental, muy probablemente era porque Alaminos deseaba conectar un poco los conocimientos geográficos de esta nueva tierra con aquellos que se habían logrado hasta el cuarto viaje de Colón, que en aquel momento tenía unos, ¿qué es? 18 menos 2, unos 16 años de haber sido realizado y que pues no se tenía una noción muy clara de cómo era la geografía de este espacio y de si existía ese famosísimo canal para la navegación hacia el lejano oriente. Era una meta también muy ambiciosa esa. Y la primera interacción, el primer espacio atisbado va a ser con la isla de Cozumel, que se va a divisar hacia el 3 de mayo, que luego hacia el 5 va a ser circunavegada, que los españoles van a también ya empezar con la toma de posesión de esta isla para el nombre de la corona española. Y después, para el 6 de mayo, se va a dar un desembarco en el cual los españoles van a entrar a una de las principales ciudades, no se sabe con precisión a dónde, de la isla de Cozumel, y que ahí van a interactuar de manera pacífica con los mayas. Y ahí se da un encuentro que yo nunca me canso de referir, que es muy interesante. Los españoles se metieron a uno de los templos mayas y ahí de repente, con suma tranquilidad, llegó un sacerdote, se puso a orar hacia sus deidades y le dio a los españoles unas varitas de incienso para que participaran en sus oraciones. Los españoles se mostraron respetuosos y luego se salieron del templo y se le dieron una misa. Y como les comentaba, que también eso es muy interesante, los mayas de Cozumel dejaron que los hombres de Gijala pudieran andar libremente por la ciudad e incluso andarse a la campiña, que describieron como si fuera un espacio muy idílico. Algo interesante es que Gijala explicó su misión, de dónde venía. Esto no es tanto del viaje, de la interacción aquí en Cozumel, esto es más de la desembocadura del Sumacinta Gijala, pero muy probablemente de este modo Gijala iba explicándole a los diferentes señores mayas y después en Aguas, la forma en la cual pues estaba organizado el Caribe y las autoridades que había, ¿no? Los chuntales contestaron y que tal vez también los mayas de Cozumel dieron una respuesta parecida, que estaba muy interesante toda esa organización política, todos esos reyes y señores de los cuales hablaban, pero que ellos eran personas libres, independientes y que pues no iban a dejar su bracito a su torcer con tanta facilidad, ¿no? Y bueno, después de haber estado en la isla de Cozumel, la expedición de Gijala va a continuar con su itinerario por la costa oriental y el gran punto que después van a ver desde Altamar, va a ser, bueno, no Altamar, sino ahí bastante cerca de la costa, va a ser Tulum. Y aquí hay una cita de este documento del itinerario de la Armada, que es un, una relación de este viaje, una relación náutica, en la cual pues se ha interpretado que es justamente este gran asentamiento de Sama, 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 de Tulum, Tancá, el que se logró divisar. Les leo una parte. Muy lejos, ah bueno, al día siguiente contemplaron, muy lejos, un pueblo o aldea tan grande que la ciudad de Sevilla no podría parecer mayor ni mejor, y se veía en él una torna muy grande. Por la costa andaban muchos indios con dos banderas que alzaban y bajaban, haciéndonos señal de que nos acercásemos, pero el capitán no quiso. Y bueno, se piensa que pues esto era el castillo de Tulum, lo que se vio, y es interesante la comparación con Sevilla, que era una de las principales ciudades de Andalucía, bueno, la principal ciudad andaluza sigue siendo hasta el día de hoy, y era un centro económico muy importante de la corona de Castilla, entonces es muy interesante que hagan el símil con esa ciudad, que le otorgaban justo esta importancia poblacional y económica. Más hacia el sur de Ecap, perdón, de Tulum, van a encontrar a una mujer taína de Jamaica, que esto también es muy interesante, que nos habla de lo que les platicaba de los contactos esporádicos con los taínos, que podían llegar, en este caso eran unos náufragos taínos, que la mayoría de los integrantes de esta barca habían sido sacrificados, pero que había algunos vivos en aquel momento, incluyendo a esta indígena jamaiquina, que va a ser rescatada por los españoles. Y después de esta navegación por el Cuchicabal de Cap, ya van a entrar en Cochua y en Guaymil, Chetumal, van a ingresar en la bahía de la ascensión, y aquí, pues, a la mín nos tenía la idea de que por ahí había un canal que conectaba la ascensión con Laguna de Términos, y que ese canal marcaba el final de una supuesta isla de Yucatán, que ese luego va a ser un error muy repetido de la época colonial, de pensar que Yucatán era una isla y no una península, ¿no? Y al comprobar que era muy difícil la navegación por esos mares con la barra de coral, que la vía de la ascensión, pues, también era muy difícil de continuar la exploración por ahí, se da la decisión de enfilar de nuevo hacia Cozumel, y de Cozumel, otra vez, hacia la costa occidental de Yucatán, y bueno, como es bien sabido, luego van a ingresar en el territorio dominado por los mexicas. Es un poco como cierre de la navegación de Grijalva por la costa oriental de Yucatán, y el siguiente navegante que va a llegar también a la costa oriental, que va a interactuar con los mares de la zona, va a ser Hernán Cortés, quien va a rescatar a uno de estos náufragos del Narién. Hernán Cortés pertenece a una familia española importante que habían destacado durante la baja edad media, que habían militado en la guerra civil española, cuando fue el momento de la muerte, no, pues la guerra civil, la cual la reina Isabel la Católica se hizo con el poder de Castilla, y después lo que es realmente interesante es que luego va a pasar a la isla de la española hacia 1504, con Ovando, que fue el gran conquistador de la isla de la española, va a estar pues radicando en el occidente de la isla de la española, y luego va a pasar con Diego Velázquez en 1511, la conquista de Cuba, y va a ser uno de los primeros conquistadores, va a gozar de la confianza entera de Velázquez, quien va a poner una vez que regresó Grijalva de la expedición por Mesoamérica, y con las grandes noticias, pues este, y sobre todo confiando en que pues había cumplido cabalmente con las instrucciones de solo comercial, pues Velázquez se va a enojar mucho con Grijalva, va a caer de su gracia, su sobrino, y le va a confiar a Erlán Cortés el comando de la nueva expedición para ahora sí asentarse en estas nuevas tierras y comenzar la conquista, ¿no? Y como es bien sabido, Cortés luego se va a alzar con la armada, Velázquez va a tratar de detenerlo, no lo va a lograr, y Erlán Cortés va a partir desde el cabo de San Antón, en Cuba, y va a llegar una vez más a la isla de Cozumel, pues a finales de febrero de 1519. Aquí, este, la interacción con los cozumeleños va a ser un poco complicada porque Pedro Alvarado, que como ustedes recordarán, no se caracteriza por ser muy diplomático, se había adelantado, había llegado a la isla de Cozumel, y sus hombres habían robado ya, pues, este, las casas de los mayas de varias de estas ciudades, y, pues, Cortés luego tuvo que hacer un enorme trabajo de reconciliación para lograr que, pues, los mayas de Cozumel lo recibieran bien. Aquí también la actitud va a cambiar, Grijalva y sus hombres habían sido muy respetuosos de los santuarios mayas y de las prácticas mayas, y aquí, en cambio, Cortés va a, en el pueblo al cual llegó, en la ciudad en la cual llegaba, a quitar los ídolos y a, en el interior del templo maya, poner un altar cristiano para ahí celebrar una, una misa, ¿no? También va a ser un alarle porque llegó con, bueno, salió tan estrepitosamente de la isla de Cuba que ni sabía cuántos hombres traía el final, y aquí ya va a tener una idea de cuáles son las dimensiones de su fuerza, y este también fue un acto político precisamente para que los mayas de Cozumel y de otros cuchicabales tuvieran una idea de que, pues, tenía un ejército poderoso que estaba en la región, ¿no? Y aquí va a suceder una cosa también que es muy interesante. Los mayas, Julián y Melchor, van a relatar de algún modo a Velázquez que en Yucatán estaban los náufragos del alieno, y Velázquez, en sus instrucciones que le dio a Hernán Cortés, le va a encargar que rescate a estos náufragos. Concretamente, el que le va a dar estas noticias a Velázquez va a ser Melchor, que se quedó con él, lo que Julián venía con Grijalva. Luego, ah, por bien mencionar esto, Melchor, que es lo más, este, interesante del viaje de Grijalva, se va a escapar ahí en el, la desembocadura del sumacinta Grijalva, y, pues, ya después ya nos hablamos mucho de él, ¿no? Luego Melchor también se va a escapar para ir más adelante, pero, bueno, en este momento dio esta información, y esto va a hacer que Cortés mande a esos famosos ballesteros a Cabo Catoche para un comando que iba a estar esperando a unos comerciantes de Cozumel, que ellos eran, iban a ser los que realmente iban a a buscar a estos náufragos mayas por la costa oriental, ¿no? Cortés le va a dar a los comerciantes mayas esta carta, que es increíble, así presuponiendo que sabían leer los náufragos y demás, y una cosa que es muy interesante, que eso venía más en las instrucciones, que se sabía que estos náufragos estaban relacionados con ese grupo del Darien, porque se menciona al gobernador, este, ni cueza en ellos, ¿no? Y esta carta, pues, explica que se encuentra aquí en la isla de Cozumel, que mandó este escuadrón a Cabo Catoche para, para que pudieran llegar con ellos, que los iba a esperar varios días, y que iban a ser muy bien tratados, para que lo ayudaran, si lo ayudaban en su empresa de conquista, ¿no? Y bueno, en Cabo Catoche, me acordaron una vez más, que era como esta parte de la provincia de Yucatán, que, perdón, de la provincia de Cab, que estaba, pues, dominando esta parte nororiental de la península, y finalmente logró regresar uno de estos náufragos, que fue Jerónimo de Aguilar, quien los, los, este, comerciantes como son Cozumeleños, llegaron con él, llegaron en una canoa a la isla de Cozumel, se atacaron cerca del campamento de Erlán Cortés, y Erlán Cortés mandó a Andrés de Tapia a ver quiénes eran esas personas, pues, Aguilar no parecía un maya más entre los que venían, pero cuando estaban acercándose los españoles, lanzó ese grito de Dios y Santa María y Sevilla, y con eso ya lo reconocieron como, como un español, y este personaje era un diácono de una ciudad de la tierra adentro, de Esija, que pues era un camino, era una ciudad que estaba en el camino entre Sevilla y Córdoba, y que tenía una importancia en estas rutas andaluzas de la Baja Edad Media, y que después, en 1509, había ido a la isla de la Española para tener como alguna, o sea, algún buen puesto en la administración de Diego Colón, se lo llevó un pariente llamado Marcos de Aguilar, pero ahí, por alguna razón, en aquel momento, la isla de la Española ya había sido completamente sometida y tenía estas villas, pero en vez de colocarse en esa administración, acompañó a Diego de Nicuesa, la expedición a Veragua, sufrió todas las desventuras, se subió a ese bergantín que quería llegar a la isla de Jamaica, que el cual naufragó, y que esto lo llevaron, lo llevó la corriente del Caribe hasta el Cabo Catochi, ¿no? Y aquí es muy interesante porque es muy probable que el linaje cosumeleño de los PAD, que controlaba el, la ciudad de Cap, o bueno, que su gobernante se piensa que era de este linaje, el Jalachukuni de Cap, muy probablemente a los españoles que había rescatado, que había, este, salvado con sus prácticas medicinales, los repartió por los Kuchkabales, donde había integrantes de este linaje cosumeleño, y de este modo, Aguilar llegó hasta otro espacio donde había integrantes de este linaje, que era la ciudad de Sama, Samanzama, Tulum, Tancá, concretamente a la ciudad de Tancá, Samanzama, y aquí vivió como un un silviente, que en maya yucateco era un achicós, que era este, este tipo de silvientes que tenían como un corte especial de, de cabello, y que, este, bajo esta categoría social, se había dedicado a estos trabajos que el buen Bernalías del Castillo reseñó que eran los de traer leña y agua, cabar maizales, e incluso ser también, es decir, o sea, cumplió con las tareas de un sirviente agrícola, pero esto no le quitó como una gran capacidad de observación y de análisis de la cultura maya. Francisco de Bontejo, conforme a Francisco López de Ogómara, uno de los grandes comunistas de Indias, pues decidió conquistar la península de Yucatán por la información que le dio Aguilar sobre, sobre Yucatán. Y esto, volviendo un poco a algo de las, de las preguntas que surgieron en la primera ronda de la, del papel de Tulum en esta, en este mundo. Tulum, pues justamente como una gran ciudad portuaria de la costa oriental, recibía a navegantes y a comerciantes de, que participaban en este enorme sistema que unía al mundo maya, y pues muy probablemente Aguilar fue un muy atento observador de, de ello, ¿no? De todo este tráfico y de todo este mundo, ¿no? Ah, y aquí no deja de haber un pasaje que es muy interesante, es, ah, hay mucha polémica hoy en día, incluso es quienes dicen que no es más que novela, pero es muy probablemente que sí haya sido real. Aguilar, muy probablemente en Canoa, llegó hasta Chetumal, donde se encontraba otro de los sobrevivientes del Darién, un personaje que ha pasado a la historia con el nombre de Gonzalo Guerrero, y le comentó, pues, de que estaba esta armada, que si querían alcanzar la, la isla de Cozumel, y la respuesta de Guerrero es, bueno, es una cosa que ratumba en los ecos de la historia. Hermano Aguilar, yo soy casado, y tengo tres hijos, y tiénenme porque así que capitán cuando hay guerra. Dios, vos con Dios, que yo tengo labrada la cara, y horadadas las orejas. Este personaje, que era un marinero de este condado de Niebla, en Andalucía, que había sido un espacio que en aquel momento de comienzos del siglo XVI había sido objeto de disputa entre el rey Fernández Católico y los condes de Medina Sidonia, que lo dominaban, pues, era un hombre con una mayor disposición al contacto y al cambio cultural, y que se había adaptado muy bien a la cultura maya, y que, pues, prefirió quedarse. Y, bueno, eso es en cuanto a este momento de los viajes de primeros contactos, y ahora toca ver, yo creo que si lo, si logramos cerrar la clase de la sesión del día de hoy con la conquista de Yucatán, que es muy interesante, siendo el primer punto avistado por los españoles del sureste de, bueno, este sureste del sureste de Mesoamérica, y en general de Mesoamérica, va a ser uno de los últimos lugares de Mesoamérica que van a ser conquistados, prácticamente, pues, sí, el último punto. Y, bueno, el norte, ahí como la frontera chichimeca, también va a ser uno de los últimos espacios en ser conquistados, pero es muy interesante esto de Yucatán. El conquistador va a ser Francisco de Montejo, quien había pasado a Nuevo Mundo en 1514, con este personaje, Pedro Arias Dávila, hacia el Darién, hacia Castilla del Oro, y que, es muy interesante esto, había comandado una embarcación hacia el río Sinú, que era uno de esos grandes centros distribuidores de oro en las tierras bajas colombianas, y que eso habla de su importancia. Pedro Arias no le hubiera dado eso, sino hubiera sido un personaje con una relancia política, ¿no? Pero, pues, no le fue bien en el Darién, y se fue a la isla de Cuba en 1515, cuando ya había sido conquistada la isla, y aquí logró una cosa que también es rara, ¿no? Logró una encomienda, y fue de los pocos que llegaron después que lograron una encomienda. Como mencionamos, participó en el viaje de Grijalva, comandando un barco, y luego también comandó un barco de la Armada de Cortés, y luego Cortés y el cabildo de la Villarrica de la Veracruz, lo mandaron como procurador frente a Velázquez y sus agentes ante la corte del emperador Carlos V. Y va a aprovechar estas gestiones ante el emperador para, hacia 1527, perdón, aquí ya se me trabó la presentación, hacia 1527, negociar las capitulaciones con el emperador Carlos V, para la conquista de Yucatán, para desempeñarse precisamente como adelantado, que como les estaba comentando al principio, y parece que aquí ya se trabó aquí la presentación, ¿siguen viéndola o siguen viendo mi pantalla? Sí, pero ya no completa. Ahora déjala compartir y voy a volver a compartir. Sí, es más fácil. De nuevo. De nuevo. ¿La están viendo? Apenas se va a terminar de compartir, ahí está ya, listo. ¿Listo? Ah, perfecto. Bueno, pues, celebra estas capitulaciones hacia 1526 para lograr la conquista de Yucatán y como bien es bien sabido, van a ser tres entradas y la primera entrada va a ser enteramente por la costa oriental, que pues había sido el espacio que él había visto en el viaje de Grijalva, de cual tenía mayor información por lo que pudo haber, pues, tenido de conversaciones con Jerónimo de Aguilar y que va a encaminar sus esfuerzos por esta costa oriental. Va a llegar en septiembre de 1527 a la isla de Cozumel. Aquí uno de sus señores, Nahum Pat, se va a transformar en su más este fiel aliado para, pues, incluso luego salvarle la vida, ¿no? Y después va a navegar hacia Shilha en el sur y ahí va a tomar posesión, va a hacer una fundación de una villa de Salamanca de Shilha y desde ahí va a comenzar a tratar de organizar un asentamiento y luego va a iniciar la marcha y va a ir por todo el Cuchicabal de Eqab en esta marcha hacia el norte, va a pasar por Polé, por el Shikaret, luego va a ir hacia Shamanca, la moderna playa de Calmin, ya para este momento, era la segunda ciudad a la que llegaba y ya estaba bastante mal, derecha a su hueste, habían enfermado, muerto de hambre, muchísimos de sus compañeros y aquí es justamente cuando Nahum Pat, que se dirigía hacia la tierra adentro, lo salva. Él venía con una gran comitiva y le cedió mucha de su comida y al mismo tiempo concertó con los señores de estas ciudades del canal de Cozumel que ayudaran a Montejo. Gracias a eso, Montejo va a continuar con su marcha, va a llegar a Muchí, que muy probablemente fuera el Puerto Morelos contemporáneo, ahí también va a ser bien tratado y luego va a llegar hasta la ciudad de Ecapla, que era en teoría, la capital de esta, de este Cuchcabal, de esta unidad política, y aquí va a hacer una justa con la finalidad de estos torneros de la Edad Media, con la finalidad de impresionar a los mayas de aquí, y los mayas de aquí de Ecapla, realmente sí, sí se quedan bastante impresionados de estas artes militares. También en Ecapla, va a recibir los primeros regalos de oro de los mayas de la costa oriental, va a fingir que pues no le interesan mucho, que están muy bonitos, pero al final sí se los va a quedar, y después de eso va a pasar al gran puerto de Conil, que pues era un lugar muy importante para el comercio, sobre todo de la, de la sal, en este noro. Provocar el efecto contrario, porque se van a morir de la risa cada vez que un español tiraba a otro del caballo, ¿no? Y ahí Montecho se va a dar cuenta de que tal vez no había sido tan buena idea, ¿no? Después de esta expedición por Ecap, va a ingresar en el Cuchicabal de Chiquinchel. En Ecap, la relación con los mayas había sido relativamente pacífica, pero aquí en Chiquinchel, Chabarit pasó a sangre y fuego. Su objetivo va a ser la ciudad de Chauha, que era en teoría como la capital política de este Cuchicabal. Era una ciudad muy grande y aquí los mayas van a implementar algo parecido a lo que hicieron los habitantes de Cholula, de deshabitar la ciudad, dejar a los guerreros y presentar batalla. Y aquí va a ser la primera prueba de fuego para Montecho. Los mayas de Chauha van a presentar una batalla tremenda, van a utilizar esas flechas de pedernal que Gonzalo Fernández de Oviedo decía que eran muy peligrosas porque se rompían y luego los pedacitos de piedra se quedaron en la herida. Y después los españoles se van a salvar de milagro y van a celebrar una paz con los mayas de Chauha. Luego, Montejo va a pasar y su hueste van a pasar al siguiente Cuchicabal, perdón, a la siguiente ciudad importante del Cuchicabal, Ake. Y aquí también los mayas de Ake van a presentar una batalla muy cruenta conforme a las fuentes de la época. Va a ser muy dura la resistencia de los mayas en la ciudad de Ake, pero finalmente van a también a derrotar a los mayas de Ake. Y ya los mayas de la siguiente ciudad, la de Lunchel, la siguiente ciudad importante de Chiquinchel, van a preferir negociar con los españoles. Y después de esta incursión por el Cuchicabal de Chiquinchel, Montejo y su hueste van a regresar hacia Xerjá. No se sabe muy bien cuál fue la ruta de regreso, pero lo que sí se sabe es que los españoles de Xerjá habían muerto, los que se habían quedado en la villa para este momento, que igual los de Polea habían muerto, que los mayas hartos de las exigencias de los españoles les habían dado muerte. Y en este momento, Montejo, que había comandado a casi 300 soldados al comienzo de esta primera entrada, en este momento ya nada más le quedaban 60. Entonces, estaba en una hora crítica, pero tuvo la suerte de que uno de sus socios, un flotero de la isla de Santo Domingo, llegó en aquel momento con refuerzos y gracias a ellos Montejo decidió ir hacia el sur, ir hacia el Cuchiquabal de Cochuga y después de Guaymil y Chetumal. Y para esto deseaba, sobre todo, llegar hasta la ciudad de Chetumal para sentarse y que sirviera como un mejor, pues, una mejor base para lograr su expansión por toda la península. Y aquí, esto es también muy interesante, Montejo tiene noticia de que por ahí sigue vivo ese Gonzalo Guerrero que Geronimo Aguilar había ido a buscar y que no quiso irse con Cortés. Le manda una carta, le explica así, a grandes rasgos, quién es, qué está haciendo, y lo invita a unirse a la empresa de conquista. Y aquí, esto es lo increíble, tenemos la respuesta, así como Bernal Díaz del Castillo nos da la respuesta que le dijo verbal, que le dio Guerrero a Aguilar. Gonzalo Fernández de Oviedo, comenta que en el reverso de la carta que le mandó Montejo a Guerrero, Guerrero escribió lo siguiente, Señor, yo beso las manos de vuestra merced, y como soy esclavo, no tengo libertad, aunque soy casado, tengo mujer e hijos, y yo me acuerdo de Dios, y vos, Señor, y los españoles tenéis ponen amigo en mí. Lo cual es un, pues muchas gracias, pero yo aquí me quedo. Y luego, esto es algo que Robert Chamberlain, el gran historiador de la conquista de Yucatán, piensa que Guerrero, bueno, podemos decir los mayas de Chitumal, muy programadas, pididas por Guerrero, y den una estrategia para evitar que su Cuchicabal sea invadido. Montejo dividió sus fuerzas en dos, una parte iba por mar, y la otra iba por tierra, desde la bahía de la Ascensión, dirigiéndose hacia Huaymichetumal. Entonces mandaron mensajes a ambos, y a los que venían de embarco, les dijeron que los que venían por tierra se habían muerto, y a los que andaban por tierra les dijeron que los que navegaban por mal, se habían muerto. Y ambas columnas creyeron esta estrategama, y se regresaron. Los que venían a tierra se regresaron al norte, y Montejo, que venía navegando, navegó hasta Anduras, y después regresó hacia Ecap, hacia Salamanca y Sheha, y ahí se dio cuenta de que habían sido víctimas de una estrategama, y que pues no habían fallecido los demás hombres, ¿no? Y esto fue hacia el verano de 1528, y ahí Montejo dijo, bueno, es un buen momento para volver a buscar más hombres, más bastimentos. Dejó a su segundo, Alonso Dávila, ahí en esta Salamanca, y una nueva Salamanca, Salamanca de Xamanja, y él viajó hacia la Nueva España, donde esperaba reunir como todos los bastimentos y los hombres, para lograr este, su cometido de la conquista del Yucatán, empezando por esta costa oriental. Escribió un informe para el ahí, como en todo informe, dice que la tierra es maravillosa, que es riquísima, que tiene oro, pero hacía montón, que la tierra es fresca, que los habitantes son muy pacíficos, y que ya en un dos por tres ya la va a conquistar, un poco exagerando todas estas cosas, y luego se dedicó a organizar la nueva expedición, que este, está en esta ocasión, más bien el núcleo, va a ser desde la costa occidental, ¿no?, de la península de Yucatán. Esto es interesante, la primera entrada había sido organizada desde la península ibérica, esta en cambio es más bien organizada y cuenta con reclutas del centro de la Nueva España. Un poco, bueno, Montejo manda por Dávila, allá a la costa oriental, y ahora más bien se van a asentar en la costa occidental, con Campeche como esa gran base, y desde ahí Montejo, tal que cuenta Francisco de Montejo, el adelantado, va a contar con el auxilio, ya para esta segunda entrada de su hijo, Francisco de Montejo, el hijo, y con el de Otto Francisco de Montejo, el sobrino. Va a encargarle a su hijo que marche hacia el norte, hacia Chichen Itza, para que ahí se instale y funde una villa, y a Dávila, su segundo, que vaya hasta Chitumal para su justicia. Y aquí vamos a ver cómo le fue a este Dávila. Dávila va a marchar con relativa facilidad hasta la costa oriental de Yucatán, con un poco va a atravesar la base de la península, para llegar hasta esta región, y otra vez se está trabando aquí la computadora. En la costa oriental, el primer espacio al cual va a llegar, va a ser a la bahía de Chitumal. Ah, no, perdón, ¿qué bahía de Chitumal? La laguna de Bacalar. Aquí ya está viendo la presentación, ¿verdad? Ya se les destrabó. Sí, ah, perfecto. Entonces va a llegar primero a la parte de Guaymil, del Cuchicabal de Guaymil, Chitumal, va a llegar a la bahía de Chitumal, a la laguna de Bacalar. Aquí va a, pues, lograr este, los mayas van a presentar un poco de resistencia, pero va a lograr, pues, que estén este, a lograr como su vasallaje finalmente, ¿no? Eh, también va a haber, eh, unas, eh, de estas ciudades de, de, norte de, de Guaymil, concretamente esta de Manzanagua, que muy probablemente estaba en la laguna, en la ribera de la laguna de Novec, que, eh, comentaba Oviedo que tenía tres mil casas, lo cual nos habla de la, de lo grande que estaba por el lado aquí la, este, este Cuchicabal de Guaymil, Chitumal. Bueno, finalmente van a llegar hasta la gran ciudad portuaria de Chitumal, el señor de Chitumal, el Jalachukunik, ya se había retirado a otro asentamiento, y le va a ceder el emplazamiento a, a Dávila, pero eso sí, no va a haber como mayas que, pues, estén ahí sirviéndoles, y esto va a hacer que sea, pues, un poco difícil para Dávila comenzar a dominar la, la región, ¿no? Y, eh, Dávila se va a enterar que el señor de Chitumal se había refugiado en un lugar llamado Chenquitalquil, que se piensa que es el moderno sitio arqueológico de Oxitanka, que este se encuentra, eh, muy cerca del Chitumal contemporáneo, al norte del Chitumal contemporáneo, ahí va a lanzar un ataque Dávila en contra del señor Chitumal, no va a lograr desbandarlo, más no derrotarlo, y mucho menos, este, capturarlo, ¿no? Y, eh, después, va a haber varias, eh, rebeliones, sobre todo en, en la parte de Guaymil, en ese pueblo de Mazanagua, y en Chablé, y, eh, esto va a hacer que Dávila tenga que hacer, este, expediciones en contra de esta región, en Manzanagua, incluso los mayas, van a presentar batalla con sus famosas albarlandas, con estas, auténtico sistema de trincheras, para, eh, lograr, este, defenderse, que a los españoles, en esta segunda entrada, les costó, bueno, un trabajo inmenso, realmente no, no tenían como una idea muy clara de cómo romper estas defensas, y los mayas, eh, fueron como muy eficientes en esta segunda entrada, el, no solamente aquí en la costa oriental, sino también en toda la campaña de Montejo, hermoso, en Chichen Itzan, en el Cuchcabal de Cupul, les fue muy complicado a los españoles, lograr, este, hacerle frente a este sistema defensivo, eh, bueno, después de haberse aventurado aquí a Guaymil, para, eh, lograr, este, el, volver a tener estos lugares bajo, eh, la, la obediencia española, eh, lo, eh, este Dávila va a continuar con su campaña, todavía más, hasta Cochuga, hacia un pueblo que no se ha determinado muy bien, eh, como donde se ubicaba, que se llamaba La Hoya, que, eh, Dávila va a tratar de hacerles una, eh, reprimenda por haber matado a unos mensajeros españoles, ah, esto también es muy importante, para este momento, Dávila estaba completamente aislado en la costa oriental, los españoles, eh, bueno, los mayas, le habían cortado sus líneas de comunicación y de suministros con, eh, con los, este, con los españoles que estaban en la costa occidental, en Campeche, ¿no? Entonces Dávila aquí estaba, pues, básicamente con sus hombres y con sus recursos, combatiendo a los mayas, primero de Guaymín y luego del sur de Cochuga, ¿no? Aquí en Cochuga también fue una campaña muy dura, eh, los mayas de, este, Cochicabal, del sobre todo de la parte sureña, le prestaron una enorme resistencia a Dávila, y terminaron, eh, realmente por, por rechazarlo. Dávila una vez más se enfrentó como a los mayas en esto del sistema defensivo de las, a las randas, y no pudo. Finalmente decidió que lo mejor que podía hacer era regresar a Chetumal desde Cochuga. Probablemente este pueblo de la olla estaba en el sur, más o menos por el moderno pueblo de Chucucú, pero pues, eh, realmente Dávila no logró como un avance significativo, y tuvo que viajar por rutas secundarias para regresar a Chetumal, siempre acusado, acosado por los mayas, por los guerreros mayas. Estos levantaron una gran resistencia, tanto en Guaymí como en Chetumal, para lograr, pues, expulsar a los españoles, y, pues, bueno, de milagro llegó Dávila a la ciudad de Chetumal, se parapetó prácticamente en ella, resistió como pudo los diferentes, eh, cercos y las incursiones de los mayas, hasta que optó por huir, y literalmente se subió a las canoas que habían dejado los mayas de Chetumal, y salió hacia Altamar. Y aquí pasó una de esas cosas que es como de película, los mayas también los persiguieron en canoa, y estuvieron varios días así en Altamar, eh, pues, tirándoles fleches a los españoles, hasta que, bueno, lograron ya, eh, los españoles recibidos por Dávila, llegar hacia la provincia de Honduras, pedir ayuda ahí al gobernador, y, eh, después lograr viajar hasta la costa occidental de Yucatán, hasta Campeche, a donde llegaron en la primavera de mil quinientos treinta y tres, dos años después de haber partido hacia Guaymí, Chetumal, y habiendo perdido la tierra, realmente no lograron dominarla, y, eh, Montejo para este momento tampoco había logrado conquistar, eh, eh, Acupul, a, el norte de la península de Yucatán, que hacia mil quinientos treinta y cinco, llegó a Yucatán la noticia de la conquista del Perú, y los cansados conquistadores que, pues, no habían logrado dominar más que una fracción de la costa occidental, decidieron irse hacia el Perú y abandonar a Montejo. Montejo tuvo que retirarse una vez más a la Ciudad de México, dramáticamente para él, y organizar esta tercera entrada, por la cual, pues, ya logró someter a los mayas de la, eh, de toda la península de Yucatán y de la costa oriental. Vamos a ver cómo vamos a tiempo. Ah, pero todavía tenemos unos minutitos ya para cerrar. Vamos, eh, una cosa muy importante, bueno, dos cosas importantes, salió con varios señorías mayas, el más importante fue Maní, que la había visto mal en aquellos años, y aprendieron a asaltar estas ambarrandas, eh, básicamente a flanquearlas para lograr derrotar a los mayas, fundaron Campeche, después fundaron Mérida, y se lanzaron hacia el asalto de la costa oriental. Aquí los Montejo el Sobrino y Montejo el Monzo atacaron la parte norte, Cap y Chiquinchel, Aycochua, y dejaron Guaymil Chetumal para unos aliados, los Pacheco, quienes habían atacado, bueno, quienes habían, este, sojuzgado a sangre y fuego y con mucho terror a los mijes de las montañas de Oaxaca. Y, eh, aquí, bueno, fueron crueles como ellos solos contra los mayas de Cochua, perdón, contra los mayas de, sí, también de Cochua, pero también de Guaymil y de Chetumal, eh, cometieron crueldades a más no poder, y solo de ese modo, también los Montejo, también Montejo el Sobrino y Montejo el Monzo también esclavizaron a buena parte de la población de Cochua, y fueron muy crueles también en su conquista, y solo mediante ese modo, mediante el terror, lograron reducir la costa oriental, y fundar las ciudades que iban a ser como las grandes rectoras de este oriente, Valladolid y Bacalar, hacia mil quinientos cuarenta y cuatro. Y bueno, ya con esto, cerramos este, esta presentación, esta sesión dedicada a la conquista de, bueno, dedicada como a la, a la costa oriental en el postclásico terminal, a estos viajes de exploración, y a esta conquista. Espero que haya sido una visión sintética que les resulte muy útil para su, que sea, profesional, y pues todas las dudas y todos los comentarios van a ser muy bienvenidos. Muchas gracias, claro que sí. Voy al al chat, y tenemos primero un comentario de Germán López. Hasta la fecha, muchos turistas creen que Quintana Roo y Yucatán es una isla. Está bueno eso. Ah, qué interesante está eso. A ver si luego nos puede agregar un poco de comentario, porque está muy bueno. Ok. Silvia Ramos, buenas noches. Cochua, ¿es el actual Valladolid? Cochua, este, más bien corresponde a los modernos Felipe Carrillo Puerto, Morelos, y varios, este, municipios de Yucatán, Ixmú, Chiquinzonot, ¿qué otros municipios? Varios municipios como del suroriente. Valladolid está como más, más hacia el norte. Valladolid es más bien el Sotuta, el Cuchicabal de Sotuta. Ok, gracias. Y Carlos Chuc escribe, buenas noches, actualmente, ¿cuál sería Chablé? Ah, pues son, son esas cosas que son complicado verlo de la geografía, de la geografía histórica de esta región. Se ha pensado que, o sea, se tiene como muy identificado ese Mazanagua y otro pueblo que se llama Yuyumpetén, que eso se tiene como muchas atestas de que están hacia la laguna de Novec, pero otros de los poblados, no se sabe cómo, así sea cierta, dónde se encontraban. Es muy probable que, o sea, lo que sí es muy cierto es que Chablé debe de estar en la ruta que une hoy en día Bacalar con Felipe Carrillo Puerto. Que, no, o sea, yo creo que ustedes lo saben mejor, que yo ya no me acuerdo bien de cuáles son las dos carreteras. Hay una que va como hacia el mar y hay otra que está como más hacia Chunjujú. En esa carretera, la que va hacia Chunjujú, es donde muy probablemente esté este Chablé. Muchas gracias, pues son todas las preguntas que, que tenemos en el chat. Bueno, nada más aquí agregó Joel Cobo, si es la vía corta a Mérida. Ah, pues yo me imagino que sí es esa, la vía corta a Mérida, justo. Muy bien. Bueno, pues ahora sí son, son todas las preguntas. Muchísimas gracias por esta primera sesión, por retomar todos estos puntos de cómo se da esa conquista, pues antes de entrar de lleno a la historia colonial de Quintana Roo. Muchísimas gracias también a todos los participantes en, en este curso, y bueno, no sé si quieran agregar algo más, sino para cerrar la sesión de hoy. Buenas noches, maestra. Gracias. Adelante. ¿Quieres comentar algo más, Reina? No. De acuerdo, muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Tenemos varios agradecimientos ya en, en el chat, pues vamos a, vámonos a descansar y mañana continuamos. Hasta mañana. Muchas gracias. Excelente noche. Gracias. Gracias.